Ojooll ¿No tenian Wacağız ahí hái un lucho'? Eh no tenian no Que recien loo... Buena, buena, buena La que iba a ser Buena, buena Unanse al equipo nomas! heritage Like... firuma Jejeje Y ya vamos a enviarlo al grupo Mis perras Los dos que se unieron son centrales, ¿cierto? Namari, acá, Joshua, acá Sí, los dos, porque el portero daño se abre Jalea Jalea, ¿para dónde fue Jalea? Cabro, compartanlo, cabro, compartanlo Hásela, po Sí, ahí Pero en Instagram, po Sí, po Sí, bueno, lo voy a hacer en Instagram Pero igual suban ustedes, po De su madre, ¿por qué me tiene que votar? Por la chucha, madre, guan Me da raya, guan La puta madre, guan Me voy a ir a la vez con esa, guan Adiós Bueno, voy a poner la 14 Me invitan el Michael, cabro Eh, cabro, el que se metió el Michael No, ni del WhatsApp Las manos Las manos, dame un segundo que tú voy a subir a esta wea del link, hermano Japoneses son estos weones, ¿cierto? Pero 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 Me voy a poner mierda, nomás Me pongo ahora el nombre o no del... Cabro, el primer rival, dios, vos Buena Vamos Fome, 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 fome Me pongo Corioto, ¿no? Fome, porque somos club Ah, sí, o póngase los nombres, póngase los nombres Los nombres, co Fome, porque todos, todos los de nuestro grupo van a tener huevos Tenemos menos posibilidades Chema Dieron huevos No sabes si... Hay que ganar Hecho Eh, o sea, es igual, es igual, es igual, es igual No, da... Es igual pa' todos, pues, hermano, es igual pa' todos Tienes que esperarme ahora Yo creo, a lo mejor metan a otro club ¿Dónde dice Cantepo? ¿Dónde me pongo el Corioto en apellido? ¿Quién me dijo eso? El... El que me habló por el... Me está hablando... Está en el grupo el que me habló por el Instagram, ¿cierto? Ya, cabrón, vayan a darle like todos los monos Que monos Ah? Eh, Noni La cosa en Instagram ¿Cuándo? ¿Dónde la publico? Al tiro, al tiro En la historia, Sipo En la historia Sipo, me etiqueta Tinder Ojalá, yo sé Tinder Lo... Lo mismo... ¿Cómo lo mismo era otra vez? Lo que pusiste, lo mismo, lo mismo, lo mismo Sí Tinder, ahí te envía, hermano Dale Dale Vamos Pájaro blanco volando a palo a Estados Unidos ¿Me ha pasado con tus... ¿Podríamos jugar un partido de... ¡Oli, oli, oli, oli! Eh... Juego un partido, pero es que si dicen... Ali, no, por Instagram no se puede. El medio trámite tenéis que subir un video de un minuto ya en algo. Es que no es medio complicado. Subele la historia nomás. Sí, ponele. Pistune, ¿cómo te dejaste tú? ¿Cuánto corrí tú una hora? Cabrón, teto, poquito. ¿Cuánto corrí? Pero hermano, si la cosa no es correr tanto, si hay que esperar abajo nomás, pues como te dicen. Sí, sí, los laterales no corren tanto. El Epo 86. Sí, pues cabrón, póngase ese nombre, sí. No, pero pa' en qué hermano. Yo me lo voy a ponérmelo, bueno. Ya, a ustedes, hermano. No, se ha culiado, yo se ha culiado. Hermano, ponete 1.75. ¿Qué me da ahí? ¿Me está escuchando, señorita Sara? ¿Qué me da acá? Lismo 88 horas. Sí, 1.75. Que hermanos son muy debiluchos sus monos. Vamos ahora, si no hay monos. ¿Qué peso me pongo? Ya cabrón, este relámpago es de nosotros, cabrón. Este relámpago es de nosotros, que no nos roben. Sí, así que... Y 1.75, ¿cuánto corrí? Ah, es lo mismo, déjatele 1.75, ¿cuánto pesáis? No, no, déjatele 1.75, para que seáis más altos, hermano, y más molestosos. Si con 90 que corréis, también es más molestoso. Volando para los Estados Unidos. Si los extremos no corren tanto. ¿Me pasó con tus ejércitos, hermano? Le metís más cuerpo. ¿Vistuna, cómo te lo dejaste tú? ¿1.75? Sí. ¿Cuánto corrí? 88. Y ahí sí, está bien, déjatele 1, está bien. Y peso, tengo 75. Sí, sí, está bien, el VIX, tú le. Está bien. Amén. Salud, hermano. ¡Qué güey! Hola. 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 Soy Jerez, ¿puedes meter al club o no? Oye, no, ni ya, pues, públiquelo por Instagram, pobre. ¿Ya lo públiquelo por Instagram, ya? Ah, ya, espera de aquí. ¿Qué? ¿Qué ahora te podiste meter al club? ¿Quién está viendo el video YouTube, para que lo desalga, por favor? Ah, ¿cuándo él y sale para arriba? Ajá. A todo ritmo. Otra, ni verga. Otra, ni verga. Otra, ni verga. Madre, un date. Me sale, soy Jerez, que eres de otro club, hermano, como que no te puedo aceptarte. A lo mejor tiene que salirse del club o del otro. Me sale que eres de otro club. Ah, sí, sí, pero ahí me salgo. Yo, hermano. Sí, Mimi. Tony, pero así no lo voy a poder compartir, po. Ah, no, no, que no, hermano, tú tienes que ponerlo así como lo poniste a Jen, ¿no? No, porque es complicado, como lo pongo yo con el... Oye, no, ni vélete al DC, po, para que me vea la Sara. Ay, 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 no. No, sí, no, se está ahí, ¿se puede ver? Ah, ya, sí, está bien. Sí, yo me salí del club. Ya, soy Jerez. Ahí está usted. Ok, yo, yo, yo. Ya, cabrón, compartanlo, para que la gente lo vea. Pero puta, aquí va a estar como a media hora sin jugar, po. Sí, eso es la fama, po. Yo creo que jugo un partito, ¿sí o no? Sí, bro. Eh, le voy a jugar un partido. Espérate, espérate, cabrón. Sí. Noni, pero tenías que haber puesto en YouTube, vayan a ver el directo, o así. No deslicen para arriba, po. Ahí no, si la gente entiende. No, no, no. ¿Lo creo? No, 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 no. Sí, sí, sí. A ver, voy a ver cuántas personas están viendo al vivo. Cinco. No es Mali. cabrón aquí los que están los 5 que están más aquí tenemos como para 10 15 minutos más 20 minutos más para jugar pero vamos con los partidos no cabrón falta el otro centro no mucho porque está ahí y dice que está haciendo algo más jose falté y tú mime ahora le voy a subirlo bien mira ya si no tenemos que salir nos salimos no si ahí si ya ponele bueno claramente si el del 2010 no el del mundial 2010 fue único es único la canción hermano la canción toda la todo esto es bueno hermano de todo bueno y lo mejor es que estuvo chile no y el alquero el alison es buena persona hermano mira si el alison ahí no apoyando como siempre me meto alquero eeeh si bro ok listo ya estamos listos vamos a jugar un partido no ya vamos a león ahí se aprovechan los cabros de probar sus laterales viste viste noni va a ir jugado noni va a ir jugado un ciento noventa y siete partidas no te dan más puntos noni no bueno me dan más puntos oye el alison fan número uno alison maquina no no si yo la sigo yo la sigo yo la sigo oye pero lucho viste la foto que te mandaron pero que te piola si muestra ah si se la vi la de la aaaaa que de nuestra promotora lison va a ser la nueva dt ahora la nueva bierza la nueva bierza ay para que nos vean para que no se apuran lo que están bien en el dirección ahi se habla el baile se escucha bien ah no va a ponerlo ya para ver si se escucha bien ay mira tajo ay que ve como un manco ¿lo tengo que ser? o que como otro manco ojalá sean hartos para que no se dan fomes ojalá sean hartos este partido de calentamiento como? mira tromen como es un gol se unió vamos cabro dale Nani vamos carajo ahora central igual tiene un buen porto si ahora si jalea con bistuna ahora si ahi se ven ahora se ven potentes ahora se ven potentes si o no maravillas es el de la ipod sale culiao esta todo calculado eh? si y porque yo? tengo que hacer un golcito tengo que dedicar que ahora me voy a matar necesito hacer un golcito para dedicar a ver el balón corta macho dale bien 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 a quien se lo va a dedicar el Núñez? esta viviendo esta viviendo eso no se dice eh chao no corro yo te digo todo loco a mi mamita va a bajar un poquito el peso bistuna pero como 5 kilos no sali ahora tenemos portero buena portero tenemos equipo completo siempre es la vuelta siempre es la vuelta hermano excelente cabrón que si se fue ahi estan jugando con los mimi dale dale excelente excelente vamos virgil virgil latel vamos gelatine viste que hermano viste que no tenis que subir tanto si porque la banda la ocupan la ocupan la carrelean la carrelean ya me estan viendo ya bien andai vamos cabrón hermano si jugáramos tranquilo como jugamos aca hermano bien bien los troquiles los troquiles buena buena bien linda caray bien 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 a puro huevo caray cachotto no dale cantito es que me lo hice un poco mas grande es que me lo hice un poco mas grande pero me va a hacer molasses hermano hay que tiene que cambiarle la corria la forma que corria la forma como corre se la des por el ras de suelo se la da por arriba corre con estilo ah estan manejando a todo eh escuchate que bueno ah digame este el mono verdad bien ahí esta en medio en medio hecho no no me llego incluso se la tira el de pelas que es el de pelas ahi jugo mucho tal cosa eh si si crea rellente no mas rellente no mas cabrón los centrales yo no tengo mas fe que mira se le entras si necesitamos entrar al hermano bien cabrón No se compliquen ahí atrás, ¿no? Hacen siempre lo mismo jugado Hacen siempre lo mismo jugado ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tranquilo que no nos marcan Tenemos portero, tenemos portero No te creo, ¿cómo es eso? Vamos nomás cabrón, vamos nomás Y mandan a callar Ya cabrón, concentrado Mira, mira, ¿quién es ese huevón? Ya cabrón, hay que hacer un gol Ay, pero como lo hizo así tan rápido Mira si cae más encima del huevón Ya vamos Bueno, 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 cambió No Ya Lucho, hermano, tranquilo, no más Lucho Hermano, si, se pasó la para adelante Lucho, Lucho, Lucho Vistoria tirándole la pelo a Lucho por los pilitas Uy, no pudimos perder, esta es la liga hermano Llegamos tiradores de la liga, nosotros cuidamos el récord No, me siento un tiro lento ahora Claro, 21 metros, voy a acostumbrarte a poco, man Bien, bien, bueno Tengo que entrar otra, man Noni, un poco más Ahí está, ya sé quién Parkside, Parkside Bien ¿Quién está dando los pasos aquí? ¿Quién está dando los pasos aquí? Yo lo vi outside, man Yo también lo vi outside Ustedes no tienen la visión de halcón, man Y no tienen el retrocedimiento de Noni, man Y vi que la cámara como que se movió así Y dije, ah, cobro Es que, mano, yo siempre trato como de tirarme para atrás Caso cuando estoy outside, me tiro como para atrás, man Ya cabrón, vamos por eso Que luego quieren hacer la barrabaza No, no Barrabaza nosotros le ganamos No, no quiero, bueno Barrabaza parece que fue lo que le ganamos Si, pero bueno, está bien Era doble circulo ahí No, no, pero quiero, pero cero control Cero control, bueno Sabes que apreté, apreté el triángulo al máximo Entonces se va a diarnear Claro Vamos, vamos, no Eso Lucho, atento el whatsapp porque te pueden hablar los locos Si, estoy atento ahí con el circulo Michael Michael, para atrás yo no voy Ya Vuelve Michael, vuelve Michael Vuelve Michael Vuelve Michael Vuelve Michael Vuelve Michael Pero que falta Hay que cerrarse bien, hay que cerrarse bien Hay que cerrarse bien Hay que cerrarse nomas, cerrarse, hay que cerrarse todo ¿Ven? Listo, listo, listo Ahí, fútbol, eso Tocar así como... Tranquilo así como... Como si nadie Mira Te veo para allá Que buena Que buena Ay, pero esta no esta Esta Ay, el controlan a todo Ahí esta Por al lado La buena Oye, me va a cambiar este mono culo de la penta Si, hermano Hermano, tu mono que tenía antes Si, por favor Por favor Por favor Por favor Oye, cabro Oye, cabro Está en clara Muy, muy alto Por favor, por favor La mala La mala Esta buena Esta buena Esta buena Se viene, esta acompañado Que no meta el pan en el champion Que no meta el pan en el champion Es mala, pero Esto es buena No son malos para estar jugando así No No son malos No, son malos No Buenas 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 Claude Brajo Uuuuuu Saquen este Claude Brajo La mano de Dios Saquen este Claude Brajo La mano de Dios Amigo, como salvé eso Másquina, amigo Másquina, amigo Graba eso y súbelo a tu A tu Y todos tenés que querer contrajada, amigo Si, amigo Alta cajada Alta cajada, amigo Eh, Claude Brajo y Casillas y Teyacantino Siga Hecho No Aguante Hermani, papá No Armani, aguanta Armani Armani Ya, ya no importa Armani, Armani Chao, chao Lins Se no da guerra Se no da guerra No, bueno, Argentina y Chile ahí, unido ahí en Clubes Pro Sí, hay unión en Clubes Pro Aguante todo, peli Aguante Claudio Bravo, papá No, 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 no Ya, pues por eso No, 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 no empecemos a hablar de la Copa América No, no empecemos a hablar de la Copa Móvel ¡Ah, pero cabrón! ¡Chao! A mí, mi hermano, no, po, mon No, hermano, yo no he hecho nada, si soy yo Oye, nos están viendo en YouTube, van y invité a... Oye, cabrón, en todo caso, también de YouTube, qué vergüenza, ya cabrón Nos están viendo en YouTube, porfa Arquiri, ¿y en dónde jugáis tú? ¿Cuántas personas hay? Mira, ahí seis ¿En dónde jugáis? Oye, Mati, güan, dile esa defensa Que os ordenes bien, güan, pues yo osculeo, lo amo Los centrales, los centrales, igual, ¿dónde juegas los centrales? ¿Fan en FB? Que alegante Cabro, cabro, mire, el tromel, el primer comentario Que le, no sé, no sé qué hueá puso ahí Algo puso Pues en YouTube, pues busquen YouTube ahí, Mati y Mac Brown Sí, Mati, no sé los cabros saben jugar de defensa, hermano, ahí le ponen Ya, ya Ya, cabro, ya, cabro Ponte ahí Oye, Arquiri, la de acá que te pegaste está en YouTube ahora Ah, qué linda Ya, qué linda Uy, uuuh Vamos De ahí en Rastas Es el mejor que el José, eh Ya, cabro, ya, cabro Ya, cabro, ya, cabro No, saco, saco Saco, saco, saco No Bien, 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 bien Bien, la lujo Bien, ahora la contra Qué linda AP2 después igual Como metió eso? Igual son buenas las lagas Ustedes están malas las lagas Mami, para mí que hicieron lo mismo con nosotros Ah, estamos en relámpago, vamos a jugar un partido Vamos a pasar ahora Ay, yo estoy helado, me dejó pagando, se culeó No importa, no importa más Al relámpago de ahí entonces Mira, puso, puso Espera, la pelea, la pelea, los monos de mierda Mimi, dale, ven Ahí está Bien Tira el centro No, hermano, te... ¿Te veo? Los centrales, los centrales, carepalo ahí Atrás, 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 Atrás Ah, sí, es verdad, tíramelo a mí, central Y tú te ganás el centro A Lushin, Lushin Eh... Ya, central sube nomás, central sube Michael baja, Michael baja Oye, esa línea La línea va al don Chessy, la línea va al don Chessy Media línea, cabrón, media línea Ya cabrón, ahí va Lleva al don Chessy Igual a los centrales ¡Mmm! ¡Mmm! Golazo, dice los tres ¡Jugá, jugá, jugá! ¿Puedes lograr la línea? Tengo cinco piernas, tengo cinco piernas, tengo cinco piernas Tengo cinco piernas Tengo cinco piernas Tira, tira al centro, tira al centro Que los centrales se metan Tengo cinco piernas Tengo cinco piernas Sal, sal al centro Mira, la fancy, la fancy ¡Ay, qué hue sue! ¡Vamo! ¡Vamo! 느ála contra, la contra, la contra Cabrón La lima, arriba, la misma, cabrón Lushin Lushin, hermanos Dale Dale Lushin, dale, cabrón Elchino Destocando Está pegadoleo B-Bme, bueno Bien Gracias y la banda y bien la banda el medio el medio el medio otro hermano le pegué antes que diguera ese bote perkin mira la chucha el lateral derecho esta muy arriba los laterales tienen que jugar ahi ustedes saben menos mas que el liga menos mas que no arreglan menos mas que no arreglan menos mas que no arreglan menos mas que donde va no cabrón yo digo que los laterales los laterales ya noni hazlo teni las 5 patas noni pero hermano le pegué hermano hermano le pegué pero le voy a pegar por mi espalda pero hermano esta a la espalda te creo de frente por mi espalda no hermano yo voy a ponerle como antes no has no podado con este grandote wey Lucho culiao hermano si estas desputado hermano va con delay atraso como tu mente atraso va con delay tu mente que te fijas ya cabrón ya paso cabrón estamos en que tu no se lo digas no se lo digas que el Lucho si de droga si el Lucho me pico yo aqui bien ah se ha chafado eso voy a bajar porque la cabrón le empata al menos son 3 dale Jalea le metes tu cuerpo no sabes que este mono es muy alto y yo creo que un poquitito mas chido tu vas a hacer lateral cabrón los laterales vistuno igual con tu mono no si con su mono no mas si con su mono no mas si con los centrales lo arreglamos si con los centrales lo arreglamos los laterales son buenos con unos 60 si 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 es que queriamos probar porque recien jugamos liga de pn hermano y eran unos mochos no podiamos pensar salga Lucho salga Lucho cabrón porfa una espera atrás eso nooo que hiciste jose hermano ahi con la paraculeada que yo tenia hermano si la paran mal hermano mal mal no si el mas atras yo pensi que me iria de tirar antes si yo cuando el mas atras te juro que lo peguei como que dio la guapa adelante la mea bola cabros para la otra se meten nomas llevan y se meten nomas dale cabros no te creo ya no habia tanto la mea bola la mea bola corte corte la mea bola la mea bola esto es un calentamiento como si ahora viene lo grande si hermano esta buena noni dale conche tu mas que ni aca ahi estan los cercheles cortan a todo ritmo hermano no cortan pero hermano le dale le dale le dale hermano le dale hermano nos estan viendo cabros nos estan viendo en youtube cabros hay nueve cabros cabros se estan cagando la risa en youtube ya cabros sienten el relampo cabros no se preocupen este amistoso este es el relampo ¿yo me decoche? vistune no es un malo eso te estamos leciando si ven mas que estamos leciando 2 10 tocaso rapido hermano si te amoreste la ámpora ay ay oe 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 mira pero que pasa pero 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 es necesario dale 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 Lucho pero ahora es el relámpago después después de este partido el relámpago pero una patada sii para que la gente se ría ahí en youtube hermano mira Lucho dale no se pasaron ya se pasaron pero Lucho hermano oye cabrón hermano si juega arriba es difícil si esto piensa que está tirado todas las posiciones difíciles dale jose si 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 entrala pégale 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 estamos tirados con el derecho cabrón cabrón no nos acotillemos lo primero que le dije hermano mimi hermano oye jaleano tu hay tanto hermano oye si hermano ahí puso el patrón sete oye oye cabrón ya salgamos y ganamos por 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 oye hermano ahí pusieron en los comentarios que el árbitro estaba durmiendo entonces por eso perdimos ah si no jajajaja cabrón denle su like oye el patrón del coche ayudo se enoja calmao el patrón del coche ayudo lo pone ordenes en la línea defensiva la puta mada y si hermano jaleita jalea nos suba ahí tanto hermano jajajajaja ponganse sus monos nomás cabrón oye si ponganse sus monos nomás cabrón jau de historia dejate reir pón mano ya cabrón si ahora viene el de lampado cabrón si hermano estábamos casi todos chacoteando hermano que era exacto jalea sacando vos de manto No, pero cabrón, ¿por qué se ríes? ¿Es verdad, güey? Oye, si vamos a estar viendo en YouTube Aquí la gente está viéndonos Pues mira, el Jalea fue el que mejor jugó para mí Puso el patrón C del Cochayuyo Los laterales jugaron bien Arriba, y arriba, compone Los dos Oh, los dos defensas centrales Oye, Bandai quiere jugar Ah, hermano, no le hay eso, Mimi Que te callar, hermano Para que el patrón del Cochayuyo, hable, güey ¿Quién hay, el patrón del Cochayuyo? El Bandai, güey, el Jalea sin Bandai Oye, cabrón, ¿qué le da de like, güey, a los buenos haters? Oye, ¿qué eres, hermano? Bandai que comenta tanto, hermano, no lees tanto Oye, chala, güey Oye, chala, güey Vale, cera, güey Manos, nos dimos vergüenza y están viéndonos Noni Va Las risas no faltaron Las risas no faltaron, eh Oye, ch터 Oye, chast Cabrón, súbalo a la historia Había que el partido Hermano, qué fue Ah, ya empeza a silenciar, cabrón Pero hermano Si pues vale que Jalea Jalea y te pusiste tu mano jalea con BitTunnel? Porque no cabrón nos toca con los que perdieron Ya vamos vamos Y como perdieron si no me jugaban un partido Los que perdió Esta peor que el mi mi hermano La capté la capté la capté Oye Noni como te tenia en Youtube Matías más brown No mas cerco? Si Matías más brown si Matías más brown Como mi D Si no es 0 o 2 hermano Ok ok Hay disco Cabrón esta bien porque perdimos por las poleras No se puede No se puede Todo junto? Si Ya gente gente ahora vamos a ganar tranquilos no Ahora se viene la victoria correcta No Acá estaba casado Era pelea Era pelea Mime Noni vayan a mis perros Chuuu Chuuu Chésumar Chissumar Chisumar MeESTRAِّ al bandai, bandai ¿contra que jugamos? jugamos contra los macas no se cuanto los macacatuns si eso se pusieron los macacatuns ¿ha escuchado el tema su buena? si, con tu mamá lo escuchaba puta hermano en algun ordinario donde este? un huevo ordinario puta hermano en algun ordinario oye pregunte al el otro buen sitio de gladiadores por el entregrampo ¿cuanto falta lucho para el partidito? no se osea imagínense que el chabón tuvo que recordar el antoni josep ¿quien es el antoni josep? el antoni josep se lucha gay hueve ehh ehh lucho? vale lucho vale graciela vale 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 Vale, no te atrapieces ¿Qué pasa? ¿Cuánto falta para el partido? Luego ya hermano, no sé, vamos a esperar que Solán me diga que empiece la segunda fecha Cabro, ganamos este partido y ya ascendemos O sea, ascendemos, pasamos de grupo Vamos ¿Cuántos grupos son Lucho? Como ocho Oye Mimi Mira, vos votaste una cuestión en una página de Facebook Chile versus Perú, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? Mira, te mandaste la pantalla sobre Que votaste en Facebook una cuestión de Chile versus Perú Como en una competición culiaga que hicieron los buenos Y Perú, Perú iba ganando por caleta Mira, Chile, mira, espera, espera Te mandaste la pantalla de cortar No te fue una mano Oye, vos sí, anda en el barón Tranquilo, uno con más Si Luisa es gay, el Mimi creo que es un Mira, el Antony lo que puso Lucho ¿Qué puso? Si, el Lucho es gay, el Mimi creo que es un traidor Mimi traidor Oye, yo no soy traidor, ¿qué te pasa? Oye, yo no soy traidor, ¿qué te pasa? Oye, Noni, pero ya sois de 87, vos mira la media Si, porque ahora no sé qué pasa eso Porque se sacó el físico, vos No sé No sé Cabros, dos se lo están viendo Andate pesado, somos famosos Once somos del club ¿Quién es? Jajajajaja Mi hijo, Buena Noni ¿Buena Noni? ¿Un Berlini? No sabemos quién es, Buena Noni Buena Noni Buena Noni No, cabros, qué empastado Eh, el primer partido lo ganamos Perdimos, pero las risas nos faltan Pero pienso que es mi compañera Ya cabros, ganamos, ganamos Cabros Los que perdieron recién Perdieron T1 Oye, dale Noni ¿Quién cree que, cabros? ¿Quién cree con el Dale Noni? ¿Quién cree en qué? El Memo El Memo, el Memo, estoy seguro Hola Memo, repórtate Memo Oh, no, no, ni me voy a pegar esas pichulas de oro Yo no puedo comentar, en mi propio direct No puedo comentar, que chucha ¿Que Doróian? Ese es Rico Oye glut Le Salt P*** Te llamo Noni ¿Qué入 acres de oro? S***** Te llamam Noni Voy a denunciar ese directo Memo, Memo, porqué volviste en Memo, por hacker ¿Por qué te fuiste, Memo? ¿Por qué empezaron a jugar, Memo? Aquí en el equipo te queríamos, Memo. Queríamos a todos los Coyaquinos, Memo, pero empezaron a jugar mal, Memo. ¿Por qué, Memo? Están terminando ya, así que luego vamos a jugar. Ya, cabrón, los 14 espectadores, ¿qué tal? No sabía, porque en cualquier momento empezamos... ¡Renca! ¡Por renca, cabrón! Yo quiero ir a la C, a la C, ya. Sí, empezamos ya en un minuto. En un minuto, gato, en un minuto. Ah, la pura fe ahora empieza el relámpago. ¡Respángalo! Dale, Steve Hewgo. ¡Ponche, Steve Hewgo! De Steve Hewgo no tengo más, nada, si soy más flaco aquí. ¿Qué, cabrón, este relámpago? Vamos, cabrón, vamos, cabrón. Vamos con tres puntitos. Esto lo ganamos, lo tenemos que ganar, sí, sí. ¡Loco, Peter! ¡Claro, amigo! Comienza a buscar. Estamos buscando, ya. Vamos, equipo. Ah, no puedo escribir. Vamos, vamos. Caliano, ¿cómo hay tantos hermanos? Los MCDs más metidos. Cabrón, los centrales hermanos. Dale, no. Dale, con tres hermanos. Sí, que no suban tanto. Paraíto, paraíto, no va, paraíto. Sí. Y los centrales ahí, si tienen que retar a los laterales, que le reta nomás. ¿Está chido, no? ¿Así? 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por lo menos... Ah, es la Atalanta. Sí, qué bueno. Ah, verdad. Uy, sí, ya no se arreglaron. No está con Barcelona y un... No sé ni qué equipo es este que los tocó, bueno. No lo conocí, está para la selección. Vamos, Noni, te quiero ver el final. ¿Cómo que no? ¿No se? ¿Compare? ¿Compare va a ser adoptado de final? ¿Adelanta para que sepa? Yo no sabía. No, es esta, güey, no. Oye, Noni, el Roco. ¿Te está viendo, compare? Sí, mi compare Roco siempre me voy a llamar. Joder, se va a ir la guía, hermano, así que en el partido creo que te ha ir la guía. Ya, cabrón. Ya, cabrón. Ya, cabrón, son los once. Son los once. Ya, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eh. Guau, equipo. Malo, rotemos los once, hermano. Rotemos los once. ¿Ahí te trae el central? Ah, no. Ah, no, pero te trae el once. Eso, rotemos, rotemos. Buena. Eso, aquí. No tiene arquero, eh. Da, ahí está. ¡Golazo! Oh, este cabrón, tío. Ya, buena, cabrón, buena, cabrón. Se le escapa. Buena, no, no, no. No tiene arquero, peguenle colocado. La gente en su casa gritándolo. Sí, le pegué colocando. Esta casa razón es a pata pelada. Ahí está. Eso. Lucho. Buena, Lucho. Buena, Lucho. Buena. Lucho, pon el temerio. Ahora. Buena. Luchito, no venga con cosas. No venga con... No hay más que al... No hay más que al... Bien, cabrón, ordenado. Eso. No. Eso, estamos... No. Jalea, jalea. Ya, rotemos la boya. Jaleita, no subo tanto. Jaleita, no subo tanto. Jaleita, no se me va a ver pa' loco. Mi gelatinita no... Mi gelatinita no se vuelva... Ay, mi tune, buena. Bueno, ya, se fue, se fue. Se fue. Ese bono del bitune no es clave, ese. Ya, ahí está. Bien. Atrás, atrás, atrás. Eso. Atrás. No se busca. Pégale, mi gelatinita. Pégale, mi gelatinita. Mi gelatinita. Falta. Se fue bien, se fue bien. Se fue en el centro. Vuelve, vuelve, mecque. Ya central, separadito. Los dos, los dos separaditos. Dale, dale. Baje, baja, baja. Ya. Sin miedo, hermano. Central, sin miedo. A la bandalla. Bien, bien, bien. Dale, dale. Bien. Bueno, se lo traba el silo ahí. Bueno, abulón. Y continúo por el costado. Ya, clave. Ya. Arras, bien. Eso. Vamos, 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 vamos. Eso. Dale, dale. Buena, ya, ahora, buena. Sigo buscando, no más. Ahí central, excelente. Menos más que le vas a poner a las pifias, güey, porque lo están metalipipiando. Ahí, de una, sí. Mano, el contención es de negrito. Pero por qué, pero por qué tiene que meter esa pata de dios, güey. Ya, ahí está. Ya, viene. De vuelve, te vuelve o no. Ya, toma. Ahí no era para el... Ahí no se le dio. No, me pegué. No, se le dio. No, te veo, se me tomó. No, te veo. No, graba eso, graba eso. Cabro, los que se cajeron, salganse. Salganse, los que se cajeron. Cabro, los que se cajeron. Sí. Salganse, cabro, salganse, 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 salganse. Salganse, salganse, salganse. Salganse, todo el tiro, salganse, todo el tiro. Hola, mía, hola. ¿Nos salimos? Sí, salimos. Rápido, rápido. Sí, rápido. Ahora ya, mira. ¿Estás seguro que no nos van a dar wow? Sí, po, eso también tenéis que saber, po. Puta, Lucho, nos perdimos tres puntos, man. Lucho, hermano. Chao. El patron del coche. Tenéis que decir que quedaron dos jugadores jugando nomás, por eso te saliste. Aparte, íbamos a 0, man. Oye, el patron del coche, yo lo puso. Era antes de los 10 minutos. ¿Por qué hicieron eso? No, si, hermano, no sé. Que no se meta, hermano, que no se meta. Ya, Lucho, ya, pero ya, pero ojalá no perdamos el partido, dale. Hermanos, ya estamos dentro del tiempo, pero algo les digo. Vénganse rápido, 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 que tenemos un minuto. Chao, hay que meterse rápido. Sí, rápido, lo estoy diciendo, hermano, tenemos un minuto. Listo, listo. Ya, los roles le van a tener que hablar en nuestro partido. Uy, el patron del coche le pone, Alison, lo perdieron. Faltan el MDI. Rápido, rápido. Rápido. Buloncillo. Bulon. Bulon, 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 Bulon. Esperate, Lucho, esperate, Lucho. Esperate, esperate. Bulon. Bulon, ¿te metiste? Ahí está, ahí está, ahí está, se está metiendo. Dale, Bulon, métete. Mira. Se ha metido, listo, empieza. Vamos, Bulon. Ya, Alisson, ya, po. Alisson, la buena vibra, po, cabrón. Ya, Alisson, la buena vibra, po, renka, po. Por renka. Ya, po, di esa, po, esa, por renka. Por renka. Sáquense la, ¿eh? No, 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 no. Ya, cabrón, si nos votan, no, jodimos, les digo el tiro. No, eso fue error, hasta ahí se le salió, hermano, hasta ahí se le salió. Ah, puede ser, pues se le salió a ellos, ¿quién? Que no partió, ¿quién? Que no partió a nosotros. No, hermano, ahí también se le salió, porque se quedó en un momento. Ah, Dios. Debería a Paula, se lo sacó. ¡Cacha! Hasta la Paula lo está viendo, mira, hasta la Paula. ¡Hala, buena, buena, chica, que apoyen nomás, apoyen nomás, que ahora. Mano, que buena. Sí, mano. Mano, bien, mime, que apoyen nomás, que apoyen. Buenas amigas, güey. ¿Por qué no tuvimos que salir? Porque nos votó, hermano. Nos votó. Votó la mayoría del equipo del equipo. Ya, cabrón, si nos votan de nuevo, jodimos. Ay, papito, ¿qué actinito pasó? Porque ya no estamos dentro de los 10 minutos. Menos mal que he jugado mal. Tiro con el lock, hermano, lo hubiéramos pedido tiempo o algo, pero jodíamos. Mucho. ¿Ah? ¿Conocía a la Paula? ¡Pues qué golazo con lo que ahí te lo roben! ¡Oh, cabrón, se está demorando mucho! Nunca le he pegado tres veces al arco. Sí, ya, como que le he pegado tres. Ya está, cabrón. ¡Casco! Buenas, cabrón, chico. Buenas, cabrón. ¡Tené! Ya, vamos, rapidito, toque, toque, toque. Ya, cabrón, dale, pavo. Vamos, mani. Ya, ya, no voy a rir. Es puro fútbol, si estos nos esperan. Mira, a los 11 atrás, hermano. Eso, y sigamos rotando todo el rato, si sabemos. Buenas, clave, clave. Yo voy a enterarla ya, cabrón. Mano, lo que te salga, no. Buenas. Ay, ¿por qué no fue? Michael, vuelve nomás, vuelve, Michael, Michael, vuelve. Yo, hermano, ahí, no me pongo ni nervioso yo. Dile, jale, hermano. Bulón, bulón, no, ahí está el bistunel. Bien, bistunel. El bistunel, hermano, espectacular. Recuerda nomás eso, que estoy ocupado de ver ahora. Buenas. Ahí, vienen los contención, vienen los contención. No te creo. Dale, dale. Ya, hermano, recuperamos los piados. Ya, bien. Ay, ay, no, pero eso no es error del hermano, error del FIFA. Saca, saca, cante. No. Pero qué suerte. Bien, bien, jalea, bien, jalea. Bien, jalea, así, no, hermano, así te quiero en el este. Cuentando. Cabecea, como el hombre. Ya, bistunel. Bien, 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 bien. No, yo falta, loco. Mira, está mejor, hermano, la línea. Ahí, sí, la línea. Aquí no es de 5 a la barrera, como 4 o 5. Alegador, porrenca, porrenca. Dale, porrenca, porrenca, ya, por noni. Dale, porrenca, porrenca. Nos van a meterla. No, 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 saquen, ya. Ay, ya, saca, Daniel, saca, no salen. Eso. Bien, janea. Carajo, vamos, vamos. Ay, por su mano. No, porque yo el pase mal, guau. Y el bot tiene que ser hermano, tiene que ser el bot que escuta la parla. No puede ser uno de ellos, guau. De volón por el centro, volón por el centro, hermano. Ay. Dale, eso, arreglame más cuadrado o tal. Bien, bien, bien. Cambiarla, pues se corre. Mami, ya estoy, que te más. Te que haces, entonces. Corre, no más, corre, no más. ¿Por medio? Bien, 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 bien. Vale, ch, 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 ch. Qué loco. Ah, me la gana, cómo me la gana ese guano. Me la gana, gente. Dale, porrenca, porrenca. Cabre, es que ganar este parteo. Cabre, es que ganar este parteo. Alucho. Aluchito, aluchito. Vos sigue. La de siempre, la de siempre, la de siempre. Oh, la he visto. Por la la ganada, sí. Ay. No, fíjole. No, tampoco, FIFA, ven. 15. No, ahí está muy lejos, hermano, es igual. Bien. Bien, gelatina. Bien, bien, te juegan. Apuro, apuro cambia su... Sí, sí, Juan, apuro no empieza bien. Cortero, para allá nomás. Sí, no puedo ir. Tírala con R1. ¿Por qué con R1? Dale, no, ni cagala, la ganada. Porque sale bajo para los delanteros bajos. Le llega al pecho. Ay, ay, no, se le quie pegado. La wea. Mano, estoy yendo con la perra con esto, weón. La de siempre con R1 le llega al pecho a los delanteros, que son enano, weón. Ok, ok. Buena, fuera, mano. Bien, bien, bien. ¿Estás pasando la rabia ahí, por qué? Buena. Están jugando, tranqui. Te estoy acordando. Centro. Arriba, para atrás. Viena. Pégale, pégale. No, ya. Está bien, está bien. Está bien, ya. La cresta, weón. Le pegó terrible, alto, hermano. Bueno, Michael. Bueno. Por. Salera, soltá y volví. No, no. Dale, dale, lucho. Puta, wea, va con delay. No se tiró para atrás, weón. Atrás no, mira, ahí con el bulón. Sin problema. Podría haber seguido con el bulón, la cresta. No, buena. Buena, buena. No, no fue nada, no fue nada. ¿Qué querís que haya tu casa? Dale, dale, lucho. Oh, ¿pa dónde, weón? No, para lo mismo, mira, de volviendo. Mira. Bien, Mati. Pasa, pasa. Dale, cabro, dale, cabro, dale, cabro. Tenemos que ganar esto. Por Renka, por Renka, por Renka. Al centro. Hermano, que baje un enano, weón. Baja, bájale. Tira, 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 tira. Va a tirar ahí, central. No, dejó noxay. Dejó noxay y la hizo. Está bien, está bien, central, sí. Está bien. Te dejó mal el maricón. Se arriesgaron, sí. Se arriesgaron, weón. Es el alto. ¿Por qué la gana ahí, weón? No, no, no. Bien, viste. Siempre la hacía la misma y ahora está la textual. Ya, ya. No, 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 no. Mimi, atrás. No. ¿Qué haces esto? Jalea, pate, no más. Jalea, pate, no más. Jalea, pate, para atrás, para atrás. Jalea. Falta, falta, falta. Oh, la he diseñado. Ah, soy yo. Arriba, no más. Tira a la ría con R1. Ahí está. Cabra, hay que ganar, hay que ganar. Nada, nada, nada. No te creo. Mira, siempre hay que cambiar el cambio, hermano. Tienes que estar atento ahí, no más. Bien, Bulando, bien, Bulando. Bien, Bulando. Bien, Bulando. Bien, Bulando. Mira, pasa, 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 Luchito, Luchito. Luchito, Lucho, 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 Lucho. ¡Végale, Lucho, Lucho! ¡Blazo, Lucho, Lucho, Lucho! ¡Blazo! ¡Vamos! ¡Blazo, Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Quiero ver en esos comentarios que están gritando bol, supongo. ¡Vamos! ¡Esa es, Lucho! ¡Esa es, Lucho! ¡Cervita, se la dejo a mi patrón! ¡Buenas, Lucho! ¡Por Renca, por Renca! ¡Por Renca, por Renca! ¡Por Renca, por Renca! ¡Sáquense la... ¡Uuu! RENCA EN EL CHAT RENCA EN EL CHAT Dale cabro, dale cabro No, Vistuna, la embarraste, vuelve nomás Vistuna Vistuna, tenis que ocupar la posicion del... Ya, buena, buena, buena Vistuna, cuando te gane la espalda y el volante ahí No, que fue solo el jugador Intercambiense Tírala con R1 Gánala, gánala, gánala Uy, no te vi, Lucho ¡No! Hermano, mi mono se frenó, no sé por qué se frenó Mi mono se frenó Sí, hay que apretar F Buena, hermano, buena, central También, los central, hermano Bien, 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 lo último Va a meter hasta la cocina Para la banda, te cae el pase atrás, Nani Nani, te cae el pase atrás Ay, no la piso, mierda Alisson, Alisson Rétale Ya, ya, vamos, vamos Vamos, vamos, carajo, bien ahí RENCA EN EL CHAT Arquero Eh, no, Arquero ¿Con cuál le pegas a ir colocado a Arquero? Oye, el arco Se sale mejor ¿Con cuál corrido? RENCA EN EL CHAT RENCA EN EL CHAT Ese Ese Cacha la poblita Bueno, la poblita Apoyando a todo ritmo Hola a todos los fans del Nani Soy Luchino y les mando un saludo a todos Oye, borrata Arquero ¿Qué pasa? ¿Con cuál corrido? Hay que hacer más gol ahora como ya le hicimos el 1-0 Estoy hablando así Segundo Lucho, ganamos a ti Arquero, cuando juegas uno versus uno ¿Con cuál le pegas a ir colocado al arco? ¿Con cuál la colocaste? Eh... Con R2 Comparte en el video, claro Con ese saca el arco Con ese saca el arco Hay que hacerle diferencia con el Lucho Lucho, hay que hacerle 3-0 Hay que hacerle 3-0 hermano No, hermano, estaban los medios doctor ahí Lucho, hay que hacerle 3-0 Lucho, hay que hacerle 3-0 Mira ¿Viste, hermana? Si eso es lo que me ha faltado a nosotros Está bien central Sácalo Mimmy Mimmy Dale, Bulon Dale, Bulon Dale, Bulon Dale, Bulon Y la defensa Eso Bien Mimmy Dale, Bulon Dale, Bulon No, estoy adelantado Ay no, pensé que iba bien Uhhh Cobró la el Noni Cobró la el Noni Pensé que iba... No, cobró la el Noni El Cossi va bien, Guadon El Cossi va bien, ¿cierto? Si, el Cossi va bien Va a atacar el centro, se pulió Bien, bien, visto Bien, bien Bien, bien Correcto Correcto Bien, Bulon No, no, la embaraza No, no, la embaraza No, no, la embaraza No, no, la embaraza Reventa, Pulon Ya, está bien Bien, al medio Ah Dale, Nomi Dale, Nomi Dale, Nomi Ya, Jose Bien Vamos A callar, a callar, a callar, a callar Correcto A callar A callar Oye Bien ahí Me vas a creer que estuve ligueado como una hora Pensando que... Pensando que... Que fue ahí Bien Buena, 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 cabro Ya 3-0, cabro Su 3-0, cabro Pa' que quedemos punteros Vamos, vamos Una más, una más Una más Una más, una más Que me van a rapear Ya, listo 12 Era bueno, la verdad que eso quedó claro Pero el rival hizo... Eh... Mimi, Mimi, Nomi Oh... No... No... Pistola es mi banda, pistola es mi banda Pistola es mi banda Buena Eso, la hay siempre, la hay siempre Bien Al medio Nomi Si... No te creo Hay que hacerle otro más, hay que hacerle otro más Ya cabro, si vamos a ganar 2-0, tranquilicémonos y... Dos más, no hay que hacerle otro más, hay que hacerle dos más Ah, bueno Esa es que yo me gusta Ah, ¿segura? Ya, ahí está, listo Ya, ahí está, listo Ya, bien, 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 simple Espérate, hay que petar ese Que ya Ya, ya Go, 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 go Nooo Mira... Bueno, me la guio Venga Venga, venga Venga Tenglo, tenglo ¿Qué están esperando tu gol, Mimi y Creon? ¿Quién está esperando mi gol? No le siento Es de Sara Astorca Dale, pues gana con huevos, gana Bien, 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 bien Hermano La jugó acá, pero... Si, viene mi gol Y lo tengo colocado, pero... Ahí está Buena Buena, buena, buena Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Ya, ya, bien Nos pidieron a puto pelado No Ya, bien, negro Paso en Ray Atrás, atrás, ya digo Eso Buena Shhh Ay, no Me llegó de repente No hay que me la dices con triángulo, ¿cierto? Si, a todo ritmo Si Marquen el medio ahí Mira, mira, mira como se van corriendo esto Se van corriendo Cabro, atrás está puto pelado Está puto pelado, cabro, atrás Es que están buscando el descuento No No No, cabro Siempre atrás Siempre, siempre vienen como por atrás Mal, hermano No Ay No, portero Tenis que levantarme más, hermano Bien, bien central Si Ok, ok Ay, poder Fijaos Vale, adelantado Dale Lucho, dale Lucho, cámpora Dale Luchito Hay Biczone A todo ritmo A todo ritmo, buena Perdieron la pelota Ojo que este adquiere potencial Dale Lucho, dale Lucho, mételo, mételo No te creo, se me fue Nooo Nooo Lo quería hacer Lo quería puro hacer Ahí tenías que picarlo Ya fue por el mini De verdad No te creo Dale A ver Canal El 1er angulo El 1er angulo Tompe Pal de Ice No te creo, me voy a quedar larga Que buena lucha, Cámpora Mimini Llega Mimini ¿Qué? ¿Le nadio? No, pelota hermano segundo segundo palo vamos que la tienes 3-0 vamos por el 3-0 compa hay que hacer el 3-0 cabrón para asegurarnos hermano quien esta grabando, eso salva la voy a subir a mi instagram ya 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 Va aquí, es Michael Maiki, Maiki Ahí corte Duplon, ándale tú, ahí tienes que irle tú Maiki, ahí tienes que irle tú Good, bien, bien, bien Ya cabrón, intentemos quedar ¿Alguien vaya con el pelado culiao ese? Si, que va a tener un pelado ese Ahí salimos todos, cabrón, nos salgamos todos Pero arquero No, está bien el arquero Hay que hacer entre uno y quedamos con los mismos goles Dale, dale Hermano, ahora hay que aprovechar Que se van a venir arriba a los culos No, era para el José, hermano No sé, te la tiro al Noni José era para vos, hermano Yo sé que era para vos La banda, la banda La más clara que el agua No crees, esta buena Tenía que haber hecho el gol No te creo No, José No Es penal, es penal Mimí, Mimí, confío en ti Mimí, confío en ti Mimí, confío en ti, hermano Es Mimí, por favor, confío en ti Estoy confiando en ti Mimí, estoy confiando en ti Yo estoy contigo Vamos, vamos, compa Vamos, compa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, Lanzo! ¡Vamos! ¡A callar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manda a callar! 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 Tranquilito, tranquilito Bien, Griezmann ¡Mía! Un besito para allá Un besito para allá Ya, cabrón, ahora quedamos con los mismos Con los mismos puntos iguales que los Que los que le ganaron a estos Ah, después nos tocó con los más punteros, ¿no? Sí, no, con los que están con los mismos Vamos, tenemos gol porque empatamos para que el puntero Sí, sí Triángulo Mantenido Ya Ya, Lucho, Lucho, corre nomás Lucho, corre nomás Ya, pero este triángulo Ya, corre Sí, sí, bien, bien, bien No te creo No te creo Ya, no No, el descuento no No, el descuento no No, y vas a de caño Bien ¡Calea, calea, calea! ¡Ga onda, calea! ¡Otro gol, otro gol! ¡No! 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 Ya, dale, dale, dale Viene el central ¡Uy, ya! Espérate No, te gano ¡Mimi, Mimi, Mimi! ¡Buena! No, Mimi ¡Ganate! ¡Era buena, Mimi! ¡No! Ya, era No, si no Se le fue, se le fue Se le fue Estaban todos ¡Era todo! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, porreca! ¡Bien, ahí, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! Oye, supongo que grabaron mi gol de penalti ¡Bien, guay! Ahí lo, ahí lo voy a, lo voy a como a mostrar en este, hermano ¡Oh, tipo, el Lucho lo puede grabar con el teléfono, ¿verdad, guay? Lo fuimos, lo fuimos, trae todo ¡Buen, guay! ¡Bien, cabros, jugaron todos! ¡Bien, cabros, todos! ¡Bien, cabros, todos! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! La pista es catorce, se la pasa el Draga, tío ¡Abalanza! ¿Ese de quién es el gol? ¡Ah! ¡Ese es el José! Partidazo Ahí está mi gol ¿Está bien? ¡Qué gole! ¡Oye, pensé que se me iba a ir! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Ay, Astro Killer! Puedo jugar, soy DFC, de tal manera, hermano, estamos llenos Vale Ya... Ya... Ya vayan a hacer sus cosas que como en 10, 15 minutos más del otro partido No, a ver si me pruebo, porque acuérdate que perdimos los 10 minutos supuestamente ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Voy a ver y vuelvo! Dale, bueno, ¿cómo hacen las posiciones, cabros? Los que me faltan Eh... Se me olvidó sacarle vota al resultado Ah, pero hay pantallazo, porque le vamos a sacar pantallazo del... Ya, por Lucho, pídele a la Allison que le saque pantallazo No, 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 nada, eh... Que cabros tomen desayuno nomás, almuercen Para la 11 estamos cuando? Ya son... Son las 12 Es... 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 Creo Luchín Borrenca Borrenca Voy a contestar mis mensajes Me marcho Lucho avisa cuando viene el partido Por ahora estoy dentro del club o no? Estamos en eso Estamos en eso Estarían Cabro, mañana se abre el mercado Y mañana estaríamos inscribiendo El miércoles El miércoles estaríamos jugando 10 y 10 y media Y después de siempre hacemos unos relámpagos Ah, de verdad Osea que mañana me avisan si entré o no? No, 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 si mañana no trabajo Cabro En el grupo estamos segundo Vamos Estamos segundo Vamos con los mismos goles po Si po, pero osea que si empatamos Manakere y yo primero Así que tenemos que ganar si o si Y por que tenis que preguntar al tiro No Pero maravito no Mañana se abre el mercado Ah, todo tan serio Los veo Y mañana me avisan si entró ¿Por qué se volaron? ¿Conte? ¿Jugando todavía? Volví, volví Estamos esperando No entendemos Nooo, alojamiento Me escucho nada Es como el ruido No sé Elija el equipo de, equivo sólt No hay nada Cabros, compartan el video, denle like, todo, todo, compartan, compartan a todo ritmo Ah, la verdad que el juez se va a reiniciar el internet, estoy prolegiando ¿Y cuánto falta? Muy fácil, ganarle a la Tamara Un majare Ay Tamara, conoce la de loco La tele con el celu Esta te la tele con el celu, mira Si, pues ni huele Ya, cabrón, te moler más 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 Tenga, mi chiquitito O sea, cabrón, te moler más Ya, cabrón, te moler más Vaya, cabrón, te moler más No, no Tengo que hacerlos, no te moler más No, no, es algo de la cuarentena Creo que ese agosto Sí El volumen, porque si no se escucha muy fuerte, mira Visa, Ra, Visa, Visa, Espera, Espera Se me cae la negra mamá de este hotel, chum Oye, ¿por qué no sube el volumen? Ya, Tamara, te la voy a mandar a ti y al robo Ahora no te estería, por favor No me muevo, no me muevo, no te muevo así No me muevo, no me muevo, no me muevo, no me muevo, no me muevo ¿Cuántos pasamos, 1.500 o 5 lucas? 10 lucas Anda, abertate con la hermana ¿Cuántos, amigo? Visa, 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 ¿vai para abajo? Mira Una buena para los que me tienen buena Oye, entonces, ¿nosotros ya pasamos, Jaco? Sí, aquí vamos a venir el primer lugar Sí, vos, porque ellos los que perdieron tienen menos cuatro Hermano, estamos en el mundial, ya ganamos los dos primeros Y los dos primeros siempre que se ganan, ellos también ganan los dos primeros Así que el que gana aquí, es primero Pero si este se gana, que es puro huevo, hijo Si ganamos, quedamos primeros Si, si ganamos, quedamos primeros Si, si matamos, eh, segundo Campari, donde nosotros chupamos potos, ¿cómo nos van a quedar primeros? Van a bajar el directo, culo ¿Por qué lo van a bajar? Ah, por eso Cabrón, me van a bajar el video, por huevo Seguro de chupar potos es ilegal, por qué huevo Seguro, los que están aquí, ¿tienen alguna cuenta de EPN? ¿O no? Eh, yo sí Ah, ¿tení un nombre inscrito, por cierto? No Y ahí... O sea, hermano, a que alguien mata a mí ¿Te vamos a jugar ya? Sí, hermano Lo que pasa, hermano, es que pedimos los 10 minutos donde nos salimos, ¿acuerdas? ¿Está bien ahí? Ah, ¿verdad? ¿Está bien ahí? Mira Cabrón Veo a mi equipo, que... Si, está bien Veo a mi equipo y el del City, me da miedo, huevo Me da miedo Oye Les tocó al City, huevo, conchetumarello Ya cabrón, si les tocó al City, que eso es este Nosotros estamos tirando ahí arriba, ¿no? Con un club penquita ¿Lo vamos a hacer conocido? Oye Oye, si tienen el City Ah, hermano, si es suerte, hermano, es suerte Si, huevo Hermano, huevo, es que los que le hayan tocado al City son buenos Eran azar, huevo, pero... Pero si... Ellos escocaron No, no, es que hermano, nos metimos un relámpago El relámpago que nos metimos, dijeron que iban a hacerlo con Champions, ¿cachai? Y ellos eligieron los equipos que nos tocaron Es como el Azar, es como el Azar Ay, a mí nos tocó el Chac El Chac Si, si, eso, eso mismo Ya, cabrón O sea, nunca he estado en Champions este club, creo Ya, cabrón, dale, cabrón, concentrado, dale Dale, cabrón, concentrado Dale, cabrón, concentrado A la U Dale, cabrón Son todos menos el arquero Si Los tracks La mueve bien ese No sé, hermano, ese no mueve bien No sé, man, ese no mueve bien No, man Marquen al 9 acá Cabrón, atrás, miren, ese está paradito ahí Taca, taca dentro Bien bien Y eso Eso, nomás ahí, sacando Ay, pero porque no tiene que ir a esta caraboría page,41 ¡Mira, Noni! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uuuuh, era lindo! ¡Que hermano! ¡A ver si me cerraron! ¡Que baje un MCD! ¡Que baje la para centro nomás! ¡Tírala para centro! ¡Baje! ¡Bulón! ¡Baja! 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 ¡Tenéis que bajar! ¡Bulón! ¡Para que centre lo... Hay que aprovechar ahora la altura A las centrales, aprovechar a las centrales ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena Luchino! ...la pérdida de balón ¡Bulón! ¡Bulón! ¡Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellita! ¡Bulón! 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 No están acá... están abajo Se han equivocado, cabrón Se han equivocado, se han equivocado No, no puedo, dile al Marcelo Porque estoy jugando yo Dile al Rafa que te los busque el agua no cuando esté el visto es innecesario hermano porque perdemos una marca en el centro hermano balón se miren en la media luna creo que al 3 a cada segundo para verdad creo que va a ver si o el 22 o el 22 tanto trámite para que tanto trámite para que el portero como te dijo ahí para probarlo no por qué hizo eso no creo que mejor centro para arriba no es como así círculo a todo rímel no sé yo apreté así ni te puedo apretar vuelo para atrás si, si, tranquilo hermano acabo por ahí todo miedo sigue sin parar, gana terreno bueno no puedo ver no te compres, bien, bien, bien cabrón estos se paran bien atrás así que no creo que los pillamos de la foto pelados si que hay que empezar a tocar, no más cuando tengamos no es que te hiciera foto pelado yo digo eso Ya la habíamos pillado ya una vez puto Una vez no, puh Cuando la... si se equivocan y salen aaaaah, pero hermano que onda ¡Mira mi me manda! Mi Manda Lucho Aaaaah, ni mi gana ni con... Ay, ay, ay Ah, chicas Me cuesta dar paciente Deja uno ahí, buena Deja el coche Ay, falta po Falta, falta, culio Dale cabros, pa que al primero, pa que al primero Bulón, ahí está ahí, síguelo nomás ese, Bulón Vistune, tú andas, Vistune, tú andas Bulón, sigue ahí está ahí Ahora tú, Vistune Sí, andale nomás Vistune Bien, Vistune Eso, Vistune, weón Bien, weón Mejor fecha que el movimiento Vistune, cuando entramos al Lizato, va a chopar tu pico Pues igual, oye, está ahí en vivo, hermano Por si acaso, acaso Chetumare, weón Ahora vas a decir, suro, soy legal Cabro, ese es de la industrial Cabro, ese es de la industrial, ese cabro Ya cabro, concentramos en el partido, cabro Ya pasó yo Sí, sí, sí Y Bulón, déjate bailar, pues, hermano Está igual que el pelado Chongo palo Chongo palo ¿Cómo baila, weón? Mi cacheta, weón Pero la flechita No, 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 no Bien, jalea, bien jalea ¿Qué? No, 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 no Yo no lo creo Yo no lo creo Portero ¡Vamos! 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 ¡Corre, cabrón! ¡Vamos, weón! Vamos, carajo Bien portero, bien portero Estoy poseído por Claudio Bravo Claudio Bravo ¡Listo, saquemos! Por Armani Por Armani Por Armani, obvio Hermano, que alguien cubra en la lateral Ahora se viene la compra de jalea Jalea Eh, Mike, que todo cubre Lo manco, tú Mira, cámbial, 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 Mike Bien, jalea, bien ahí Linda ¡Pilá! 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 Todo reventado Todo en la línea roja Muy igual Ya, cabrón, dale, cabrón ¿Dale, cabrón, dale, cabrón? ¿Dale atrás, jalea? ¿Por qué se hacen el cambio? Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Esperando el espacio Bien... Bien, José ¿Y por qué cobro falta por ahí de nuevo? ¿Por qué qué está ahí cobrando? Oye, vayan al estadio, vayan al estadio Uh, por copa No se pongan en el arco, no se pongan en el arco ¿Y por qué manda mucho? ¿Manda mucho la barrera de ir a mandar al bot? Le han dado el... Por el pase, ojalá por el pase Cabrón, se van a hacer mal No tanto de varios, miren el 7, el 10, el 9 El 10, el 7, el 9, miren 34 ahí ese Cuidado el del medio Buena Vamos Salgamos, tranquilo, salgamos, tranquilo Tranquilito Perdón, perdón No, dale, dale, dale Ostran, que padre Se equivoca, se equivoca, se equivoca Pase la primera vez que jugamos juntos, cabrón Está bien, cabrón Vamos, estamos jugando Vamos, este no, va a ser un gol Pasó entre yo y el José Esta puede ser buena Esta puede ser buena Ay, traspas Ay, no Ay, no Ay, buena Salgo Salgamos Salgamos ¿Qué mierda? Cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Amén Buena gol Amén Buena gol ¿Cómo pasa? Hermano Dale, dale, dale No más Dale, no más Ahí fija No te volvió el... Ya, José Buena, José Buena, ahí Buena, sí Buena, ahí A todo ritmo, excelente Ay, buen momento, buen momento Tírese los centros rasos Si Pégale Oh, buena, José Buena, José La jugaste Eh Bullón, 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 Bullón Bullón, Bullón, Bullón Ya, ahí... Tirasela, tirasela ¿Por qué? ¡Llueve el córner atlepada! no se los son los chocos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás jose para atrás para atrás para atrás estaba adelantado Buena jaleía Bien jaleía Ahí es, selección el de yo Mira, mira, mira Ahora tranquilo, hermano Mira cabros, te sentamos Por resca, por resca Apenas toquen la pelota, lo revienten Porque ahí está terminado Bien, bien, bien Mi celu, caramba Yo soy muy bueno en los penales Cuando he jugado en mi equipo No hay penales, hay penales aquí En los cuartos, en los cuartos No, pero atajó el penaspo, atajó el penal, ¿verdad? Bien atajado por cero Estoy viendo el directo para que sea más persona Igual Un algo de triste ¿Cuánto hay en el directo hoy? Cinco Nosotros cinco Por círculos de la hipo Ojo 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 Ya cabros, estamos bien jugando, estamos bien Ya estos son el City Estamos bien defendiendo eso Si esta bien defendido atrás cabros, eso es lo que nos falta, no es solo la defensa que los centrales bot hermano nos tiraron un centro y camparon Lucho Me cuenteo, me cuenteo, yo soy Neymar Jr. Ya hermano si estamos bien asi hermano, mira, bien Ay los dos centrales no saben el mismo numero Ahí esta los hermanos Corioto, ahí si esta los hermanos Ya hermano Dorime Bien Dorime Hermano y tiene buen pase Ya, oh mi te voy a llamar el lío izquierdo de una ya Pulan Andalito, pulan Andalito No ya no, ya no pulan, pulan ya no Andale tu pulan Ya, ya, ya Bien Lo ganaste Tranquilo Eso Eso Ecole Bien Bien No 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 Buen No Va No un gol si no empezamos a jugar a toque hermano es que miran los mal, te lo digo no va a ser dificil hermano no hermano es que jugar a toque es que rochar la bola hermano damos 4 o 5 pases bien y el otro erroneo al medio, al medio, al medio si, dale, dale mira por cuanto yo solo arriano hermano dale si es dale, andale, andale que no se entre ahí va la penulta en el área no va a ser tuya bien, ganado lo vamos a enterar y ahora si le podemos ganar el contrabolfe jose, 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 tenesito riesgo, andale a toque marquen segundo palo, segundo palo, el 13 yo me quedo con el 13, nega el michael, andale a toque segundo palo y acá hay tres solos acá hay tres solos no, bien, bien, ya, 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 salimos si, 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 si porfa, porfa, corre pap si, 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 si no, no no, no, no tenia tiempo esa era la bonica nooo ahora es dificil, ya la gacha el que los pijamas ha encontrado al pencorner va a tirar la pelota para afuera no, pero esta dificil hermano, esta atacando dale, por no, ni hombre si te voy tenia ángulo si no me ha llegado un espacio no, no, no te va a llegar ni uno hermano si es que no se no le ha tocado, digan cuenta si nooo, tocais rápido no, no le toca no le toca no, 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 la tetesa vamos a jugar uno uno versus uno chico, tu madre ya, fuera yo estoy... no, hermano, no podemos salir por el medio la mea mimi, date a buscarme, mami tírame el pelotazo a mi no bueno, es más que no lo toco este en cuarto de final si ojalá ni nos toque ojalá es que no eliminan a Octav una mala maldición que como que un equipo le de la mala maldición ahí van buscando el costado centro cabro, centro cabro, todo bien, todo bien bien la defensa que por que le queda el rebote bien defendido bien Bulon, saca, 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 saca bien hemos tirado arriba, Juan si que juegan bien, hermano, es que admitirlo, que juegan bien estos locos si, juegan bien ya, 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 ya pero es que encima tienen suerte ya coces, coces 20 muach muach uuuu muach 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 Loc único porque juu 3 200 igual pasamos la presión de la cabrón de la cabrón y ahora tenemos ahora que me dais cuenta que vos el mismo y no va a correr para atrás Tira la puerta atrás, tira la puerta atrás No, ni aquí, tú conté ahí Tírala por venga 2 contra el mundo, 2 contra el mundo Ya, ahí está Mimmy ayuda a defender, Mimmy ayuda a defender Listo, vas a sacar, nosotros Tengo saque largo, tengo saque largo Sáque largo Faltan defensa, falta una defensa ¡Ahhh! ¡Buena, buena! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Bajen, bajen, bajen! ¿Dónde vas? Que venía aquí a cuentearte patada nomás Era Dale cabro Cabro, hoy día no vamos a tener la maldición, estoy seguro Mira, otra patada nomás No, pues tenía a María ya Los corto a todos, yo no... No, no ¡Bajen! Arriba, arriba, arriba El tiempo, el tiempo, arriba Arriba, mira Viento, más arranca, hace un tiempo No, no se puede No, no, no se puede Pensé que se puede ¡Uuuuh! Michael, Michael, no podís quedar tirado Cuando venimos ganando Michael ¡Bulón, dejaron la MSD tirado, cabro, sin la MSD! ¡Vamos, vamos, vamos, bien! ¡Círculo! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, les dije los MSD! Cabro, Michael ¡Bulón, hermano! ¡Vamos, cabros! Si pasamos igual al octavo, cabros, pasamos igual al octavo, démoslo, ¿no? Tranquilo, tranquilo Bien, bien, igual pasamos, siguen tranquilos Ya, mira, la gran barrabase, L1 triángulo al azul, culeo ¡Choooo! Cabros, cabros, no se puede perder Bueno, pero es que no nos deten de no dejar tiraos ustedes ahí cuando vayamos ganando ¿Quién juega por barrabase? ¿Tú que sale con barrabase? No, pero es que barrabase en la Copa Crash y James ¡Muy, muy, muy, muy! Tiene uno triángulo y hicieron el gol en los 90 ¡Terminale! Bien, bien jugado, bien jugado ¡Ya, cabros! ¡Sálvase! Abandonar, empatamos, abandonar ¡Hermano, mira cinco tiros puertas! ¡Ya, cabros, abandonad! ¡No aprenden a renovar partidos y empatamos! ¡Pasamos! No, no importa, no importa si primero y segundo ya pasamos Porque tuvimos los mismos goles Sí, pues yo también digo lo mismo, no entiendo cómo ellos van a... No, no, primero goles a favor, pero tenemos los mismos goles... Ah, pero estamos hablando que después de eso puedo jugar O sea, goles a favor, no, goles... ¿Cómo es? Es lo mismo Hoy estoy viendo los comentarios, arquero culiado, bueno ¿Qué equipo es? Golazoide Muchas gracias Oye, mira un cabro aquí que no lo conozco puso golazoide de Mattia McBrown Cabro, los MSD hermano cuando vayamos ganando ustedes son lo más primordial de la... Lo más primordial Pero a dos cante ahí cabro Hermano, ahí tienen que ser ustedes Yo se la saqué y le quedó el rebote para allá No, sí, si no importa... Yo no te puedo creer si estabas sola ahí, men Oye, no mandaron a caer en el 1 a 1, no me di cuenta, puta No, no, no mandaron a la bella Hermano, no entiendo como... Es una casi Lota G, man Yo lo que estaba muy en el primer palo Hermano, siempre es lo mismo, hermano Hermano, siempre lo notan en low Hermano, siempre lo notan en el 90 Hermano, es una mala suerte que tener Cabro, cabro... Cabro, este... Este club tiene un amor físico Yo me voy de este club, chau Cholín 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 No, 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 no Estaba a preguntar si estabas el mismo relampo Cholín 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 por el EA Sports eh... Vilgen, como es? los gladiadores? el gladiador... bueno vamos cabrón compártanme pasamos octavos si vos pasamos octavos compártanlo chévere no, no sale gladiadores no, no sale gladiadores no, gladiadores no sale del mago gladiadores gladiadores por... no, nada, nada, nada judecaron ellos primero que arreglo mira la mala hueva estamos con la misma hueva y que han primero ellos chasumario otro gotele Michael ay hey, a todo esto yo entré al club o sea, pasé la prueba o no? mas que pasar si, la central igual hermano la central si quieren jugar por el club me avisan nomada después si quieren y lo inscribo mañana si vos, porque ahí tienen que ver ustedes también el club ahhhh ahhhh me avisan mañana me dan una confirmación si quieren si quieren todavía queda campeonato cabrón, no lo quiero asustar pero nosotros tenemos la maldición en octavos de final ¿por qué no tenemos el lodo de este equipo? no, no, no la estuve en la maldición ¿como? ¿por qué tenemos este lodo y no el de la roma? ehh... es porque nos tiraron esto en... en el relampo no, si nuestro lodo oficial es de la roma por mano pero... en este relampo tenemos que usar esta equipación, ¿cachai? Uy, el Bandai tirando ya Colo Colo ojalá salgan campeones, one una poñadita, one chucha, one pero lo puedo hacer como tío Colo Colo aquí no sale corta Colo Colo aquí no sale tampoco Bandai carta macha así que no se que relampo que estoy viendo Nossa no, ya hay fácil grupo cabro chiquillo así que jointisimo tomado estoy jugando nase que lo están perdiendo cabro no los creo sufrir mierda locos навер adoro según información los medios españoles la directiva del Real Madrid elegido a Haaland como gran objetivo del próximo arco de fichaje pping hasta este momento humanity que no tiene ni la cara Es que hermano, ¿sabes por qué el Real Madrid va a comprar a Kylian Mbappé el otro año? ¿Por qué? Porque si lo compra este año, el PSG le ha vivido como 300 millones, pues eso no quiere el Real Madrid Y si lo compra el otro año, al Mbappé le ha caído un puro año de contrato Y si no lo vende, se va a ir gratis a Mbappé Así que la van a tener que vender por 150 millones, si no se va a ir gratis, punto Obviamente la van a querer vender a 150 millones, por eso el Real Madrid la compra el otro año En la Liga como estábamos, la Liga todavía no empezó Oye, pero hermano, ¿sabes que yo no entiendo cómo van a juntar a Mbappé y Haaland? Si, Mbappé se burló de Haaland ¿Qué tiene, vueltas de fútbol? No sé si lo junten Todo va a ser que en el Haaland se quiere ir también No, a Haaland se quiere ir No estoy seguro A Haaland, no, no Compare, Real Madrid, el equipo más grande a toda Europa, no se quiere ir No, es el Barça, pero... El Barça, compare ¿Quién se ha dado? No, el club más grande, el club más grande, el Real Madrid Compare, ¿para qué estamos con cosas? El club más grande El Barcelona Aguante el Real Madrid, papi Aguante Barça Bueno, a mí igual me gusta el Barça, pero el club más grande es Real Madrid La victoria es Real Madrid Es como aquí Tiene pura Champion de Barro, tiene pura Champion de Barro Tiene pura Champion de Barro, bueno Es como aquí con los... ¿Como aquí con los... Como 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 aquí con los más grandes que la Hugo Exacto Ya, ya, cabro, cabro Cabro, a cortar el directo, Chauvin Porque viví una Copa Internacional, yo con el José la hemos celebrado Bravo, tu papá la celebró la que está ahora La, la... La Europa La Europa, el DIP Joder, leo Quiero ir a poder, la película Ah, ya... Ya, ya Con suerte al equipo a estar andando de comer, bueno Estaba peleando por el directo, cabro, cabro Estaba, todo mirando Está pasando el directo Pero es que ustedes, vamos a sacar la huea de Real Madrid, manon Siempre... Boco de Luximimi, bueno Peleando por esa huea, güan Cabiru Corta Calera Calera, corta Ya, ahora, bro Pero para que estamos con cosas, si el equipo más grande en la actualidad de Chile es Católica En la actualidad Eh... ¿Puedo hacer un Choli? Choli, ¿Puedo hacer un Choli? Pero... ¿Pero la Cato nos brinda fuera del país? No, pues en Chile, por eso estoy en Chile, hermano, estoy en Chile ¡Cabro! ¡Cabro! Se me cae en una quina mamá de Dios desde el show Se toca en el directo, ¿Quién es mejor? Yo digo que... Noni, voy a bajar! Voy a bajar, para sacarle pantallazo ahora Sí, pues baja una Baja, pero sin cambiarte de posición Baja, que salga Jeremy McBrown arriba, ¿me entendí? Ah, verdad que no sale el futbolito, se me había olvidado Me había olvidado, pues espera, para sacar el pantallazo Pero sale obviamente el mono Noni Noni, diréis, sacarle esos guantes, está cagado, cabrón Me ha acabado la cagada, cabrón Cuéntate No, ni te sirven las cinco patas La cabala, la cabala, esa yo creo que esa es la mala suerte Puta, el culiao tirando a la mea pelada Me la sacarle la wea Que suma Bien, culiao en el grupo culiao me tiene la pelada a mi ¿Qué? ¿Qué? La mala suerte del club, ayer lo confirmamos cuando estaba jugando con el antrón Eh, ¿quién es? Ah, ya, no sé, sí ¿Quién es? Eh, no sé, un tal Jeremy ¿Quién fue en donde? Sí, fue en donde, sí Ahora en el directo estoy viendo que se fue a cambiar los guantes Ah Los guantes, mira que se ha cambiado los guantes ¿Quién me está haciendo unos guayitos? ¿Qué? ¿Qué? Qué chistoso Qué chistoso el jalear, hermano ¿Tienen grupo de whatsapp y todo eso? Sí, 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 tenemos grupo de whatsapp Sí, pues, sí, sí, tenemos grupo de whatsapp Sí, pues, si querís quedarte en el club, hermano, si veís que está bueno el club Ahí tenís que darle el número a Luchin1 Tenemos que poder salir campeones Si salimos campeones tenís que quedarte yo creo Creo yo Sí, por ahora también Cabro Y si no, las risas no faltaron Cabro, aquí ya, ya dijo ya Bantai, Bantai, oficialmente Bantai, dijo que colocó el equipo más grande Bantai Y que nos interesa la opinión de... La opinión de los fans es la que vale, hijo Oje, cachate, oje, mira un HP haitiano Oje, que hueá con los DFC, perkins mío Buer, y el DFC, cállate, cállate, cállate ¿Quién es el DFC? Pelea, hueá, pelea Pelea en los comentarios, hueá Ah, por el pie, hueá, por lo que es la guapa que no hay más comete El Jose necesita gente, anda publicando su misma cuenta Hermano Es que el Bantai está diciendo de los DFC que son males, hueá Ya, ya, pero cabro El esposo es mi número Ah, el HP haitiano, ¿quién es? Ah, el HP haitiano es uno de los dos ¿Quién es el Shadow o el Cinder? ¿Quién es, cabro? Digan, si no nos enojamos No, yo me tengo puesto Shadow Ah, entonces fue el Cinder, sí Vente, échale la Shoria de según mano Sí, échale la Shoria nomás, Cinder Pasen directo Oye, estamos hablando y nos está escuchando ahí el... El patrón del... Bandai Pasen directo Cabro, ¿quién juego el Timentín aquí? Yo no Yo jugaba Yo no juego Yo juego ¿Quién dijo quién es? Defensa de derecho Ah, el Shadow Defensa de derecho ¿Cuánto? ¿Champions jugáis, Shadow? ¿Qué es eso? Ah, ¿el portero? ¿El portero también viene este? ¿Defer? ¿Mmm? Y ahí te agrego portero después ¿Esta cuestión se demora caleta? Un relámpago significa rápido la guay Y se demoran más que... Río Cabanjaro Hay gente viendo lo que quiere ver el partido Quiere vernos ganar ¿Qué? Quiere vernos ganar ¿Ya me mandaron? ¿Están todos? Sí, estamos ¡Ya! ¡Ya! ¡Corto! Listo, 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 listo ¿Contra quiénes podemos jugar? No sé ¡Ale! ¡Oh! ¡Buffy Gang! ¡Ale! ¡Cabro! ¡Estos que han eliminado! ¡Cabro! 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 ¡Estos llegan 6 puntos! ¿Pasaron con 6 puntos primero? Pasaron con 6 puntos Y... ¡Con 6 puntos nomás! ¡Vamos! 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 Creo que el Gucci Gang creo que ayer perdió con no sé qué equipo pero perdió weón No importa weón Da lo mismo no son lotas ¡Cabro! ¡Vamos! 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 ¡Cabro! ¡Estoy al frente! ¡Estoy comiendo! ¡Ahora me estoy comiendo el plasma! ¡Estoy comiendo! ¡Dale cabro! ¡Dale cabro! ¡Michael! ¡Bulón! ¡Ahí está! ¡Bulón! ¡Bulón! ¡Jose! ¡Jose tenía un bote en tu orilla hermano! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 No lo puedo creer! ¡No! ¡No! No puede ser, no puede ser ¡No salgamos rápido! ¡No salgamos rápido! ¡No salgamos rápido! ¡No salgamos rápido! Esto se puede moverlo Me combia ese buen Puta tiene... Tiene el central alto ese buen Ya hermano, tranquilo, tranquilo R2L2 cabro, R2L2 ¡Vamos! Bien arquero, vamos ¡Claro! ¡No salgamos rápido! ¡No! ¡Ya! ¡Pistuna! ¡Pistuna levanta! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡No! Espera, te salí de ahí para la concha Bien igual, bien igual ¿Ya está? ¡Pistuna es la misma! ¡No! ¡No salgamos rápido! ¡No salgamos rápido! ¡No! ¡No salgamos rápido! ¡No! ¡No salgamos rápido! ¡No! Yo no te puedo creer Puede que sacara así, ¿no? ¡Humanos, no se pongan nerviosos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Por eso nos pasan acercados! ¡Por eso sí! ¡Cabro! ¡Tranquilicémonos! ¡Para arriba nomás! ¡Para arriba! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Shh! 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 ¡Venga, ni chau! ¡Sí! ¡Venga, ni chau! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Venga, ahí! ¡Shh! 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 ¡Venga, ni chau! ¡Shh! ¡Si voy a hacer eso! ¡Nucho! 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 ¡Shh! ¡Ah! ¡Hay banda de bots en ellos! ¡Cabros! ¡Concentrón no más! ¡Cabros! ¡Cabros! ¡Bien bulón! ¡Bien bulón! ¡Mira! ¡Bruj! ¡Bruj! jalea hermano, jalea bien Michael, bien negro culiao jalea esta de no complicarte hermano, siempre te complicai ayer hermano ah, llegala falta, 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 bien, bien bien, falta, falta, falta si para arriba ahora ah bien, era, era oye, todos esos goles lucho, despues lo grabais por youtube grabalos por youtube como el noni lo grabais con la pantalla de live oye tranquila si, si hay que ser tan referida como dijimos tranquilos cabros no ya mira, mimi, mimi no bien Bixone nuestro, nuestro eso bien Bixone, bien, sin complicaciones Bixone bien, 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 bien que paso, Bixone, Bixone pude cobran falta despues de 50.000 obro como la falta despues de tanto rato dale calor nada, juegan corto oh no 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 de tu madre claro tranquilo dale dale vamos que podemos vamos hay tiempo hay tiempo no ahora intentes ponernos por acá hermano hermano que ni siquiera se haya aquí ya yo no se por que me tira a mi la wey cabro no nos pongamos no nos pongamos y escalea escalea bien ya mimi mimi ya bien bien mimi tira para atrás mira estoy aquí el 14 solo sigue la jugada tiene las 5 patas si bien no no van a saber buscame nomas buscame nomas se entre entre ya michael gané la puro juega michael yo sentí ya eso no el otro central cambiamos de volán 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 hay los centrales volán volán no 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 se les termina se les termina ya ya era hermano el bandai me escucha que en el bandai al lateral derecho escucha escucha se está cerrando mucho el hueón ni deja la haría que tal vez mira el patrón del coche ahí me pone esos son los del otro el único virgen bandai soy yo puta manche tu madre travisco estáis con un susto de nuevo ahí nomás dalizón Lucho tenes que grabar esos goles weon, despues me los manda y que... Vale hermano tranquilo, cuatro conciertos de otra vez cortan el formato Vamos a tocar atrás cabro, Mike que es el culo Tienes a las pistunas, tienes a las pistunas, hazme caso, pistunas, 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 pistunas Uy ya no esta ese, estaba jugando con 3 wey, estaba jugando contra atrás Si? Ah no no Ya Lucho, la de siempre Bien Luchy Se le va a tirar la de mi Ay nooo Que? Se cayo el central abajo o no? Creo que si, si se le cateo, se le cateo A la wea Cabro juguemos nomas cabro juguemos nomas 10 calles central, puro huevo Si, se lo puse, se lo puse, se lo puse, se lo puse Nooo Gany Se viene cercando Pégale colocado Pégale, pégale colocado Cuanta clase Ya, dale 100 Eh penal, eh penal, eh penal, penal, penal Penal, eh penal Me esta cuintiendo a tu voz O eso era penal guan, si, si Eso era penal Ya era penal, mira este va a Bien jaleo, bien jaleo Ah no, puro huevo Ay, para la banca Ya Ah ahí es por... Te apresuraste Te apresuraste no Nada, se la recupero guan Tranquilo guan, tranquilo, tranquilo, ya Mike el man metió Mike el man metió Mike el man metió Mike el man metió Nooo Mike el, ya Mike el, le vuelo Reventala Ya mi rey Reventa, pa' este rápido Eso mi rey Eso Bien Mike el, buena Ahí Mike el, si tiene paz hermano Fiego Tu llego, tu llego Eso 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 Lucho Lucho, bueno esto Lucho Ay nooo No me quedo hermano Que hecho MCD lo que le dije Cabro lo primero que le dije No, ah si ya Eh eh Mike el hermano La MCD La MCD Nada, 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 puro huevo Ganando Mimi Cambio, cambio Cambio Déjame jugar con el Jose hermano Buena Jose Cambio, cambio Cambio, cambio Cambio, cambio Ahí se lleva la mocha tranquilo Bien Bien Jose, bien Jose Por la cresta hay mucho La viste ahora estas metido en la MCD Viste? Ahora viste? Si va a estar la MCD Les va a costar En medio Cuidado con el central Bien Sacala Sacala Bien, 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 bien Bien, bien, bien Cabro, cabro Cabro Cabro, no nos volvamos locos Cabro No nos desesperemos Ni nada por eso Ustedes jueguen tranquilo Bien, 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 bien Vamos a intentar jugar un kilo, buen Te leas a este hermano Escute, escute Ojalá te quede hermano Porque Pura buena en el club Ay Ay F... Bien, 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 bien No importa Me voy a descansar hermano Por fortuna Mario ha sido un partido muy diferente Al que nos imaginábamos Bueno, si Eh Nunca pensamos que Podía haber esta Gran diferencia entre uno y otro Lucho No Bien Contate para adelante No siempre No siempre Se ha tomado Esta es la hueá No hay que tener una Mucha nunca Ojalá Ojalá ¿Por qué está tan arriba hermano El bot? Hermano No entiendo Ya cabro Ahí estamos Estamos bien defendiendo No, no Ya bien, bien, jale Saca, jale Saca, jale Saca, jale Saca, jale Bien, jale Bien, jale Vamos, jose Vamos, jose Ahora, pa' bien Dale, cabro Dale, cabro Dale, bueno Más que el Ay no, que falso Que falso Dale, bullon ahí No No Bien Saca, jale Bien Jale, burol Eso Puede Sigue, no Sigue, sigue Hermano, sigamos 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 Cambia la orilla Pueden cambiarla Pueden cambiarla Pueden cambiarla Para josé Boulon, suéltala Tú Duel mano x bulón hermano x x x cabro central no tal puta me llegan puro el protocolo ahora si te creo que te llegan puro ya y este sueldo de todo ritmo excelente mi rey ya bien vistones mimi saca mimi saca mimi saca el que la tenga revienta ay no la pita no la pita rin 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 ahí esta buena toma ahí ay no se dio como el chifo hermano ay que buena contra el central nos esta salvando si ya veo ya hermano no salgamos rápido hermano en la media luna en la media luna vamos guardamos mira el rojo este cacha bien portero bien portero va a prender al toque así reyes ya me la teneron ¡Ay, qué bueno! ¡Mira el cambio de vida! ¡No! ¡No están atrás hermano! ¡Por el tiempo! ¡Fue para adelante! ¡Fue para adelante! ¡Fue para adelante! ¡Dale, pase! ¡Pasa, pase! ¡Ella! ¡Mira, pase o no! ¡No hay que hacer tiempo así! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, dale! ¡Ay, no! ¡Ganamos, ganamos! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Aca en medio! ¡Dixune! ¡Al último de ahí! ¡Está ahí dentro Dixune ahí! ¡Saca, saca, saca! ¡No, no! ¡Saca! ¡Saca, saca! ¡No, así fue el rol del FIFA! ¡Fue el rol del FIFA! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! Hermano, ¿cómo se ven esos cuadros? ¿Qué es eso? ¡Sú, que parezco un monte de la hora y media... ¡No, ni tuve la contra! ¡No, ni tuve la contra! ¡Jose es mi mi ayuda! ¡Por los que se está, por los que se está, por los que se está! ¡Alto, no, no! ¡El pelado grande, este pelado! ¡Este pelado! ¡Saca! ¡El pelado, no se vaya a todo! ¡Eso, Lucho! ¡Saca, alma! ¡Saca, alma! ¡Saca, alma! ¡Saca, alma! ¡Saca! ¡Saca, alma! ¡Ay, que alguien vaya! ¡Saca, saca! ¡Saca! ¡Saca, saca! bien no 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 ¡No! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos, sácalo! ¡Termina! ¡No termina! ¡No te... no te... no te... ¡Sácalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tarado! ¡Ay, guacho! ¡Qué tensión es en córner ahí! ¡Vamos a cuarto! ¡Vamos a cuarto, weón! ¡Vamos a cuarto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estamos en cuarto! ¡Carejo! ¡Vamos! ¡Qué partidazo! ¡Viene ahí, carajo! ¡Oye, crees! ¡Vueven a la parte de final, cabrón! ¡Vamooo, cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, qué manera de sufrir! ¡Qué tensión eso fue! ¡Fue el sufrimiento de mi vida! ¡Cabrón, cabrón! ¡Le digo a los nueve... ah, son dos no maras! ¡Eh, nos pasábamos octavos, hace como... ¡Le tiraron a dos! ¡Cuatro, cinco relámpagos! ¡Ooooh! ¡Que no teníamos mala suerte! ¡Eh, ¿el central qué habrá pasado con el otro central? ¡Ah, ch토, hueón, nos gusta, hueón, nos pierdan los hueones de otro... ¡Helor, chelorón! ¡Helor! ¿Qué estarán pensando nosotros? ¿El Chato viene en el central? ¡Cállate, diez personas! oh se fue el central el otro pero el cinder el cinder es que se fue cierto? si, si, algo de cinder que le paso hermano? oye hermano excelente el chaudo hermano y el pottero si hermano chaudo te gustaría jugar con nosotros o no? o te vas a ir a pensarlo? si si me voy a quedar ay hermano ya mañana te invito hermano si po, necesito que me mandes tu whatsapp despues hermano para agregar otro grupo oye Hazard me dejais jugar ahi yo tambien me quedo en el club esta liceando Hazard el debe ser escartejo me he equivocado 3 veces Bulon, Bulon gracias por quedarte uy si la quedo no si anda mando el whatsapp portero yo me quedo, yo me quedo Bulon, Bulon gracias por quedarte hermano porque me dijiste que no voy a llegar a unos ir y ya asi que gracias hermano buena Bulon, buena Bulon hermano clave Bulon Bulon clave hermano siempre clave se le cayo el internet a cinder ah se le cayo el internet a cinder ya esperemoslo es el central hermano estamos terrible el viste el lucho conoce es como que algo mas si es que hermano cabro le digo la verdad nosotros perdia hermano porque nos tiraba en el centro no teniamos nadie en que cabece cabro yo le digo la verdad pensi que no iban a empatar al 90 la maldicio conchete hermano yo vi la pelota en el aire dije hermano la misma jugada que siempre la misma jugada que siempre pasa por la pelota por ahí y bigstone la ve pasar nomas cabro cabro no los quiero asustar pero vamos a jugar con un puro descentral por que? que bien? añadme al grupo no se puede usar la serie no se puede ya ni importa hermano chadus cual es tu nombre real? chadus pone en linea 3 no 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 me carga no me esta cargando cierra la aplicacion bro chadus cual es tu nombre? chadus 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 man joder chadus 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 lion porque los últimos cuatro partidos ni un rasguño y en donde están transmitiendo que no no pero me meten al perfil de angeliño ellos son usas ellos son usas así que esa la argentina que formación por los jugadores está la misma la misma formación si no me conté a hermano no me interesa los de allá como te llamas y portero o hermano que pasa eso como te llamas jeremia jere díganle jere díganme jere ya no jere que cabrante relámpago de nosotros con chocomare vamos 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 pierna vamos fíjate nuevo máquina juega el miércoles estamos jugando hoy no ay yo estoy yo estoy en rojo a qué hora el miércoles a las 10 podí juego y esa ahí pero no ahí me tengo que ajustar los tiempos depende porque a veces me ponen payesa y no va en fv a veces me ponen payesa y no que juego a la 11 pero voy a ver que me pongan payesa no qué juego por y dc y mergas el club que está en tercera división nosotras en qué división estamos primeras y Lucho, grabaste los goles de la noche lo que me voy a dormir las atajadas Moni ah Moni, ¿podís subir el vídeo supongo? pues no creo que el directo se... no, pues si, yo creo que se va a subir si, pues, ah, ya, pues no le sigo si, pues se va a subir, pues hermano, ¿qué día se juega? ¿qué día se juega? los días miércoles y viernes justo esos días no hay partidos tengo lunes, martes y jueves ah, buena excelente excelente que día de partidos que día de partidos así que no se preocupe que día de partidos que EFA es lo que no puedo jugar VPN si puedo, EFA no porque en EFA son los mismos horarios de y esa y en FV marcas para cambiar algo estos son relámpagos de verdad hay que relámpagos de 8 equipos falta el defensa no, si el 12 defensa no basta vamos cabrón, vamos a ganar esta hueá porque ya me estoy poniendo nervioso con Rakim jugamos, no saben van a cambiar los guantes nomás y las bolas mi gatita me está apoyando aquí mi chiquitita chiquitita un chao, chao lin chao, chao lin hasta la beach hasta la beach sí, sí salen de vida sí ellos son los no, ellos son los los relámpagos trucha cabro pasamos a semi o a final compartiendo todo vayan a ver la final Ah el vídeo directo, si, si, vayan a ver en la final A la final No, porque sería mufa Es que, nosotros no estamos metidos como... Yo creo que Iccae un escondido Ah, está compa el 64-24, 15-51 Ah, cabre, Iccae un escondido oficialmente de ellos, está jugando en la gran final Ay, pues vas perdiendo Si De relámpago dos dos equipos con cualquiera que ven Miren, miren, Mistera que va a subir Relámpago estruja, cabre No creo que le suban algo ahí Vean mi historia de whatsapp Yijiji que me las respondo Su 1 vs 1 ya Pero falta lo central Un central no Si si yo me estaba cambiando la foto Si mejor a lo que llegue el central subo la fotito Ah si, oh puta nos sacamos Ah saquemos la foto cuando estaba el otro central Cabro el otro central era bueno o no? Tu otro central que opinais? Lo vi ahí bien o no? Para mi jugo bien, para mi jugo bien Chavo? Si? Si encontré que todos jugamos bien Sacaba pelotas claves Es que el mano lo encontré como muy parecía Al Chavo con el otro Como que tenían casi los mismos monos y todo Yo ayer jugué contra el Yo? 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 Y quien ganó? Nos topamos en IESA Nos ganaron 6-1 Ay que rico Hijo de poco Pero yo juego de delantero centro Ay que bueno La vez que subiste el Luchín El mejor equipo de Renca Yera Excelente Exacto Suban ustedes tambien? Por patrón no mas a las dos No no, yo la subo acá Yo la subo a Instagram Por mano Si pues yo tambien la subo a Instagram Pero esperenme Calmao nomas que puede Si es que la grabamos Si es que la grabamos No, es que subamos la foto cuando estamos los 11 Si Pero la podí sacar de Youtube cuando estabamos formados Si por favor Que la foto la van a subir a Instagram Pues cabros parece que el otro central no le intereso porque no me respondió Que sumare weon No, pero tenemos uno así que faltaría un puro central El portero y el central lo veo como que están motivados así que Cabra que si juegan Siéndole sincero prefiero una plantilla justa hermano porque Para que despues no hayan complicaciones de que se caen a la banda Que se enojan y todo eso Así que si vienen van a ser titulares si o si Si pues todos tienen el puesto Como fijo Asegurro Mimi no se ve ni una mierda Que no se ve ni una mierda que Ah, pero que Que no se ve nada Uhhh se ve tu Espérate lo va a subir luego Que arregla Que arregla Que arregla Acá son los cuartos Ehhh no se Pero tu sabis como son Puta de rampa No, no he jugado No, no he jugado No, no he jugado Oh, ya tenemos Nos tocó contra los paralíticos FC Ya Y como son eso Los paralíticos Los paralíticos Esos juegan en silla de ruedas Son paralíticos Nooo Cabre, los paralíticos también son segundo de grupo Perdieron un partido Ya Hoy no se que fue muy invicto nosotros en el grupo yo ya guardo el plan que teníamos con los rencoyais que los cabros lo hicieron un chavalismo con quien nos tocó comer a los que se llamaban los paramélicos los paralíticos el que nos tocó en fase 2 pasaron el premio de ganar un relámpago muchas gracias no hermano nos hacemos reconocida en todo el mundo si eso es verdad eso es clave podemos salir en el equipo de la semana ya la vio jefene y la misma a ti te ando por los chanchos que chucha contra nosotros se cago en el partido y ganamos hermano aquí en bpm hay una pura división no es cierto o sea nos puede tocar contra azules perdimos 3-1 yo le metí dos bolas a la católica y perdimos 3-2 el equipo del ángel lo dio vuelta 4-2 no te compras agua nada mentira me han jugado 2 perdiendo ya no importa nos pesquemos si se supluvo hermano ayer jugaron con gasparino ustedes no hoy día hoy día hoy día hoy ya fue pa' bueno no sé hermano pero a ver a ver a que día viernes culero ¿cuándo entramos? ¿cuándo entramos? ¿cuándo entramos? pero jugó a montaña de pegas ellos están jugando su partida chau, ¿sabes lo que pasó? nosotros le ganamos a New Blenses o a los punteros a New Blenses y Sport que bueno que mira yo el pitch o hermano mira el grupo pero hermano podía escuchar mami que estoy hablando con el chau y nosotros se rompió el club hermano y se fueron como 4 ¿cachai? y nos quedamos desnivelados jugábamos justo teníamos que haber jugado y tuvimos que esperar a que el mercado se abriera para atraer a la gente ¿cachai? y eso es lo que nos pasó ¿cachai? oye Lucho, Lucho hermano en los comentarios de youtube pone el yo el pitchula oro que bueno que sos Astroquillo Astroquillo eres bueno el angelillo jugaba aquí antes ¿o no? si, ¿lo conocí? creo que lo conocí peloteándose culero pero lo tengo de amigo es malo porfunao el patrón del cochayuyo mensaje cancelado te crees muy bueno el angel el angel es malo ey, nombran el jugador del año cuando termine la temporada ¿o no? si, pero nosotros nos traemos para la otra para la otra igual queremos tener como el mismo proyecto ¿cachai? ahora queremos meter en el estado se ve si si nombre al jugador del año salgo yo no hay en fb cabro hay en fb cabro hay en luka por equipo ¿cierto? hay en luka por jugador o sea hay en luka por jugador son dos luka por jugador no hay en luka no, el luka no más el luka a ti te cagaron entonces ah no porque yo pague y esa ah si pues si el luka no más ¿cuánto? el luka y esa y luka en fb cabro el equipo de Angelino perdió oficialmente 4 uuucha que mala uuun pote igual el luka siga hablando siga hablando eso el canucha el canucha me da pena hermano porque el canucha siempre llega a final hermano ¿como siempre llega a final? ¿como salieron con colo colo? colo colo he perdido igual creo hay donde nos toca ver si pero colo colo no tenía tan buen equipo como la U no la U tenía buen equipo hermano no 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 hermano no ¿sabes que no ganó? ¿sabes que no ganó? ¿sabes que no? no le ganamos final la U tenía mal equipo y no ganó le ganamos a Barrabás si ah Barrabás ya amigo quiero jugar y Barrabás si se tiene un equipazo ellos están jugando su partido porque me hace frío para cuidarme mire con colo colo hermano perdíme ah no con colo colo empatamos hermano empatamos con colo colo falta la segunda rueda ¿hay que no sacar equipo de la semana? si si sacan ¿cuál era el mejor equipo de la Liga? el mejor equipo Newblance con la U creo pero Azules aquí no está el rey chas y esos juganes? no sé no cacho hermano no sé pero juegan no sé hermano pero la 1 jugaba bien con nosotros mime el meme está confundido no sé es AMGV si es el equipo ¿cómo le salió en un partido de hoy? cabrú ¿qué? ah Newblance se bajó le ganamos los punteros y se bajaron del torneo ya no están vamos se bajaron no se están no 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 tenés que darle pase al no más Juán no estamos ni como asistido ni como leo hoy es lo peor que pienso yo es que el otro año me teno en febrero los carros perdieron 4 a 2 a borrar la historia no me has hecho si hermano ya esta casi mi mamá se despierta y me cago a pedo te reto no creo que ahi ya son las 2 si ahi ya son las 2 ay jere que no de la tumameta que estamos con un torneo muy importante pero habla mas despacio si que el piquimino si o si no si queremos ir a la tumameta porque me tengo que levantar temprano porque a veces la maestra o la maestra llaman a la mañana si pasamos la final hermano que haria una pura hora como a las 3 estaremos terminando en tu país en serio es una mierda chuto chuto hermano chuto ahí ya llevamos la final supuestamente si como a las 3 nomás es que ahora estamos tardando como un montón porque que pasa es que se demora es que están esperando un partido a la porque cambiaron la hora porque acabaron que cambiaron la hora cuanta le falta hermano bueno me estoy desesperado porque voy a meter en un shoulin la lio hace directo en twitch hermano chirito heu ahi cabrón me dormio como a las 10 de la mañana Abro, cuantas tambien no tuviera que ir Abro, abro ya, que voy a despertar a 10 de la mañana y no puede seguir despierta Alisson, si tu fiel esta ahi, comenta, comenta Hay 6 ahora Alisson, no puede seguir despierta Alisson, si tu fiel esta ahi, no puede seguir despierta Uy, pues guan, estoy diciendo, guan Ah, no, no esta la chora, Alisson, no fallo Tengo el sueño mas malo, guan, ya deberia estar durmiendo yo, guan No, guan, cuando se que me puedo terminar esta guan Hermano, me da rayas, se llama rolampago Porque la guan es como un rayas mas buen guan Y terminan siendo Alisson no esta ahi, Alisson no esta ahi Y el Eric, a ver Eric, esta ahi, comenta Eric No el Eric no esta, los peor otros fueron Pero habíamos 7 eh Yo creo que los peorieros al final se vinieron Exacto Exacto Muchos hermanos Es que sabis que nosotros jugamos muy rayos Es que eligieron al Lucho que todavia no jueguen Por eso Por eso no, por eso no Mira Mira pere perirgo Chau Misa, 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 cual es la del No cabros, si come 5 minutos Misa, Misa, Misa Misa, Misa Misa, Misa, Misa Misa, 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 Misa Ese club es mejor que los cabros, porque los cabros eran como ven, ya la capitanía se ponían adelante y todo respeto en las manos Yagi Encima hace mucho que no jugaba a clubes, pero hace como 2 días Ya que están viendo en directo, les mando un beso en el hoyo peluito, bien rico Siguen en directo, a la mierda, siguen en directo A mi me gusta que me caguen, que me meen, soy suyo Que un partido Quiero que el Xavi, por favor Quiero hacer un golpe para dedicarse a la fal numero 1 Un partido de octavo Lucho Cabro, se acuerdan los que empatamos así a la cara Si están Perdieron 3-0 ¿Vamos? ¿Vamooo? ¿Perdieron cuánto? Si no se que no se que era mas bueno que la chuta ¿Qué tipo le gano es que esta pendiente eso? Si es para hacer tirote, déjame hacer un cafecito Oooo si no se presta muy caliente Va muy reemplazado en directo ¿no? Claro que me quedo ahorita me trajo unos cursitos para dedicarse Nosotros para que acá empatamos, ¿cuántos se ponen y acabamos por qué se pica? Ya, no, no hacía la suerte Pongan en el chat, ¿cuál es el mejor jugador? Se me engañó la mínima dentro del chat Anda de besao Que pongan, que pongan Pongan en los comentarios que es el mejor jugador, po Ah, ya, te voy a estar con la hueva Lucho, Lucho, Lucho Pongan el arquero Perdona, Poquito, Poquito Quiero hacer un pan, tengo hambre Ya, apúrate, apúrate Ya, el equipo que le ganó se llama Chavo Así que con Chavo no nos podemos enfrentar ni ganas ¿Chavo? Ah, justo como el nombre Chavo Dale, gente, pónganlo en el chat Chavo, me suena Ah, Chavo, va por el Chavo Ojalá hermano, sí, ojalá hermano que le ganen 1-0 así, ¿te imagináis? Se me cayó una lágrima dentro del chat Hermano, si lo podemos hacer, hermano, está esperando Dale, 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 dale Dale, dale, dale Chavo, chavo, chavo Ojalá, chavo Ojalá, ojalá me lo darán como de bien Mario, guan Mime la C, mime la C La C, la C, ya Ya, vamos, vamos, vamos No, está bien, no, está bien Puta, oye hermano, esperaba como... Ay, te pica mi gata, guan Chavo, puso que soy alto acá con el chat Ah, tu cato chavo es más ¿Que guan? ¿Cuál es el chavo? ¿Tú vas a evitar este límite? ¿Tu eres límite? No, no pico, chavo No, no pico, chavo Vierta chavo Este, cacho, te cacho te cacho, te cacho, te dan los comentarios Andan los comentarios Chavo, Race El chavo es el más bueno Oh... ¿Y por qué el chavo lo pone a... Nada, ¿que ve? ¿Pone? Nada, el chavo es un gata mío Chavo, porque decía eso bro No creo, como? Pongan el arquero Ah, ya, pues chao El Jeremy es el más bueno Para que se tranquilice Pusieron el Astro Killer, es el mejor O sea, Jorge El Astro Killer es el más bueno, ya pusieron ya Que el José es el más bueno Ya, bueno, José Mira, Juan, yo el pichulo de oro, hermano Jeremy es el más bueno Gracias, Juan Ahora, no me equivoqué, Jere, el portero Jalea es el más bueno Jalea es el más bueno, cállate Jalea, sí, Jalea defiende bien Che, pero Menos mal que hay un arquero, porque si no No íbamos a estar acá Yo voy a poner el que es el más bueno, cabro Va a salir dándose una vuelta y que la pierda Cabro, yo voy a poner el que es el más bueno Ah, ya, dale, dale Ey, miren Mira, pusieron, soy Jerez el mejor Ya, cabro, hermano Me estoy desesperando, hermano Como media hora hemos esperado, hermano Media hora, hermano Oye, mira, Bárbara Silva Mira, Bárbara Silva El mejor es el Mati Corta Bárbara Silva Corta, corta ¿Quién es Bárbara Silva? ¿Quién es Bárbara Silva? ¿Quién es Bárbara Silva? ¿Qué suena por ahí? Oh, corta Si yo aquí tengo mi Fanaticatic Ay, ¿qué pasa? Que la gente no vio mi partido Mi fan número uno Lo que no me falla Bueno, que no me falla ¿Qué quieren ahora? Yo no tengo ni fanática, ahora me hago nada O sea, yo menos, po Ay, pero, bueno, verdad Mi única fanática, mi única fanática es la mamá de Jose Yo, por eso me quiero meter un golcito, me va a dedicar a los cabros, guau Ya, vamos a ver Ya llevamos más de 10 minutos, pera Madre de 10 minutos, más de 20 El noñe se nudo ¡Ey, se salió Jose! Sí Endone, se me fue para tocarla mal Endone, ah, visto un es Visto un es Visto un es más, aquí no, hermano, no, ha visto una bestia Che, tu madre cabros con turro te hemos estado aquí Hermano, no sé, háblame, háblame, hermano Eh, suscríbanse a mi canal Márbara, calmado, que voy a meterme un gol Voy a meterme un gol Alison Leiva, Jose es el más pesado Cállate 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 Llegó la, llegó la chorada Alison, sí Jajaja, Mati Pone, pone, jajaja, Mati te dije ¿Qué pasó? ¿Cómo se mató? Lucho, tu mami es bonita 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 Lucho, 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 Lucho Ya cabro, vamos, vamos, cabro, comparte el video que hasta viene el cuarto de final Vamos a ganar, Lucho Mira, falta el volante, falta el volante ¿Qué volante? ¿Qué volante? Falta, Lucho, falta el Jose, Lucho, falta el Jose Vamos, 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 quiero dedicar goles, quiero dedicar goles, quiero dedicar goles Vamos, ven, ven, ven en el chat, gente El Jose, el Jose, el Jose, el Jose es el mas bueno Dale, 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 Lucho, estamos, tamo Ven acá en el chat, vamos Dos goles no mas me metieron Bueno, seis, siete, creo Dito, ¿Cuánto año tení? ¿Soy Jere? ¿Jere? ¿Qué pasa? ¿Cuánto año tení? Mira, oye cabrón, tiene directo y juega a la bestia, hermano, pero tiene 13 años, ¿sí o no? ¿Y ese chat cuánto años tiene? No, mentira, tengo 11, mentira, mentira Ya, mejor, cabrón, te lo hago ¿Me interesa ir bueno? Ya, cabrón Ey, no, choco contra el PSG, contra el PSG No, el PSG, ya no Por favor, por favor, te lo pido un poquito La suerte de nuestro lado, todos cabrón, amén, por favor, amén Amén, 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 vamos Ay Ah, no, paralíticos Los reyes Ay, 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 paralíticos Que me dan miedo No, no, no Paralíticos son, que porro ganar No te, no te intimiden Vamos, cabrón, vamos Ya me, ya me contagiaron su lenguaje Ay, qué onda, huevón Qué onda, chingado de la madre No, llegó la aso, a mí la espalda, mire Puta la huevó Puta la huevó ¿Qué pasó? ¿Qué? Tenís que decir que podemos echar a culiao Dile, no, era, perkin, culiao, era, ganábamos por culiao Ya, no, 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 que se salgan, que se salgan Salte, 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 salte Tira acá No, se te están saliendo Ganábamos por gol, Lucho, al tiro nomás, wow, era Ay, cómo es, cómo se mueve ese jalea Era Eh, ganamos Cabro, cabro, concentrado, cabro ¿Ganamos o qué? Los de peluca roja Ya, cabrón, métase rápido No entiendo cómo los de peluca roja juegan Ah, tenemos que reiniciar de vuelta ¿Cómo que juegan bien? Los de peluca roja, no sé por qué, güey, es como que, no sé Ahí, no, no ponemos peluca roja No ponemos peluca roja No ponemos peluca roja Cargamos, por más feo, Lali ¿Qué? Vamos, cabro Cabros, vayamos, tomo Después si pasamos a semifinal vayamos Pincharquero chistoso No, dale Oye, pone Lali Pasa más feo Sí, sí, pincharquero chistoso Dale, ya, porquero Básame, Lali y me la fe y me la javi listo dale pues jose faltai tu jose dale jose a mi mamá que le dieron like los chiquillos de 10 a 12 bien el partido vamos cabras por favor a puro huevo nos revelamos nos revelamos como ajax a barcelona como ajax a todo hermano como ella de todo choro en chileno significa que eres bueno hermano entonces dale nomás es que yo no siento una mierda no no vos tenes que decirle soy pego para o pago ya dale cabros cabros ahora llego el momento de pasar a la semi dito dale concentra el 5-8 dale dale que no para la semi a la semi vamos hacemos la semi cabros ganamos aqui a la semi se me cayó la mañana dentro de hecho voy a llegar a la semi hasta el más conforme que ganó ya cabro lucho estos sacaron 6 ay cabro cabro me creo que sí ya hermano trancabo el lucho culiao ¿que? lucho estos salieron segundos ¿que? cabro le mando un ¿que? ¿que? ya cabro cabro ya cabro cabro ya cabro cabro ya cabro ya cabro ah hola oye argentino hermano argentino ya po mong contrólate po mong si ¿que? ya cabro ya cabro ya cabro ya cabro yo voy a huear ahora yo voy a huear listo listo empezó el partido listo antes como que si pudimos ehh no se ay vale era para el jose cabro todas sus posiciones buena buena cabro voy para arriba que va le pego colocado cabro le pego colocado cabro ahí se buscan los dos sin corto desde el córner es buena la pelota atrás dale jose prueba hay peligro en el paso dale jose jose ya mimi si hágalo vamo 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 tranquilo vamo tranquilo tranquilo vamo 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 mi mimi mi mimi mimi ya concentrado cabro ya lo otro mami no 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 me digáis nada Cabro, tranquilo cabro, tranquilo Ah mío, perdón, perdón Dale portero, 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 concentrado tu nomás Portero, te reanco a mil Dale, dale Noni Si, bueno, estoy concentrado, mira, mételo Puchín Dale, dale, dale En ese momento, Ruso, tenés que ser egoíto No, ni egoíto ni nada Dale, cabro, portero hermano, portero, para la otra, concentrado nomás mi rey Si, si, si Dale, pase por otro lado Ojo, güey, no, tal vez Está ahí bien, está ahí bien Buena, güey, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Puede decirlo Plum Eso Ay, güey, bravo Puta, no, mi mono es la más lenta, esa güey Tranquilo, tranquilo, tranquilo nomás El MSD, MSD me sientan tirados Tranquilo 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 Porcero, atento Porcero, atento El L1, lo tuyo Cabro, no salgamos rápido Toma 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 Toma, 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 Toma Buena, que buena, Candida Mira Oh, mira aquí Buena, Vimi Buena, Vimi Buena, Vimi Dale, dale 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 ¿Por qué es muy raro eso? Bueno, cambiala No me puedo meter, bueno Ay, pero bueno Como tan mamita, ¿por qué? Bueno, central, central, bien Bien central, todas sus posiciones Dixune, he hecho Buena, buena Dale nomás, dale nomás Me sacó una mamita Me sacó una mamita Me sacó una mamita No alcanzo, no, bapito Deja volón, volón la misma, exacto No, 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 no Corte, no, pégalo, hazle vuelta, vuelta ¡Mamá! ¡Talame! ¡Abo! ¡Quiero mi carrera! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Ya, 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 no, te quedo ¡Colazo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Claro, José! ¡Vamos! ¡Sin un minuto, cará! ¡Portero! 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 ¡Ele uno! Y ahí se mueve portero ¡Portero! ¡Bien posición! ¡Portero! ¡Bien posición ahora! ¡José! 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 que sumame opas corre papa matenlo me estoy desesperando que va a quedar alguien que va a quedar alguien que va a quedar dale lucho ya va vickson tranquilo bien arriba triángulo hay Dale, dale, ay no Ay, pero agárame con la cabeza, todo rima No, 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 caigo, calme La creta Pon la creta Es que es del lado del bot, guau ¿Y qué mirada estás diciendo aquí? Te abro la puerta porque se le cae, hombre Mandan a callar Mandan a callar, ya, mandamos a callar Cabro, vamos, vamos, cabro Cabro, si vamos con todo, guau, vamos pa' arriba, no más Ahí está Ya solí Esperá el palo, esperá el palo Colazo, colazo, colazo Se le dedica a mi fan número uno, guau Vamos, guau, vamos Mandan a callar, mandan a callar Vamos, guau Escúchame, guau Me tito tú más que el bulón, guau Vamos pa' arriba, guau Dice que veremos más Vamos, venga, vamos Que soy un buen Ahí te digo a la raparita que me está viendo, me volviendo siempre Ahí está No Arriba, arriba Bien, bien, bien Sí, jale Jale, ahí está Cabro, vivito atrás, vivito atrás Como si fuera la final Ya, Michael Cuidamos el centro Dale, Lucho Lucho, ultimate Lucho, ultimate No te creo Cabro, están, están, están todos arriba, cabros, están todos arriba Cabros, están todos arriba Vistune izquierda No, 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 no Ya, Lucho, ganame, Lucho, la gana Vistune Vistune pa' la otra, triángulo, no más mi rey Sí, Vistune, porque están Están todos arriba, chabros, culo, 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 culo Ay, 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 ay Ay, eso Luchín Luchín No, 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 me quedo, hermano No, no, me quedo, hermano Dale, dale Luchín, Luchín Luchín No, no, no Ay, agárrala ahí Ay, cabros, cabros, cabros Cabros, 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 cabros Cabros, no, no, aparta, que estoy descargando la blanca Cabros, 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 cabros Eso, pa' arriba, nomás A puro hueón, mira, a puro hueón A puro hueón, a puro hueón, cabros Ay, se me dio Ay, se me dio Ay, se me dio Chau, chau, chau Puta, no Así es lo que va Eso Ay, no Por qué Por qué eso Por dime Puta, la cuestión Puta, la cuestión Puta, la cuestión Por qué, por qué Por qué Si no juegan a nada Los hermanos entran todos por el lado del bot Michael Michael Ayuda a esa banda para que se actúen Por favor Porterito, está metido Por favor, metido en el arco, hermano Metido Hermano, pongan un contención de central Por último Estoy bien parado Pero me tiran muy esquinado Cosa, todo arreglado Eso no son otros, Jose Ya, sacamos, sacamos, sacamos Sacamos No son buenos, cabros Estos no son buenos No son buenos, cabros Solo les podemos ganar a puro fútbol, bueno No te... Oh Dale, difuera Dale, difuera, difuera, difuera A ver En el centro A ver Bien, bien Bien La última, la última, la última Vamos, vamos, vamos 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 Jose, Jose Dale, no Tardura, prueba Prueba esto Ay No te crees, no tenía que entrar a tocar primero Disculpen Vámonos, vámonos, vámonos Disculpen, disculpen, disculpen Vámonos, vámonos Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón No te crees, hermano Estaríamos ganándole 3-0 bien Echa tu madre Hermano, entran todo el rato por el bot Tuve agua Ya te creas mal si se entiende, si me cortas la gente Michael, te necesito delante De esa centro Estoy jugando bien Están entrando mucho Michael, tú por favor Ahí, házame trato ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir jugando? Hueón Cabro, tenemos que ganar cabro, para pasar a la semi Cabro, estamos, estamos ahí, hueón Cabro, nos tiene que salir dos goles Seguro, le hacemos dos goles y los matamos Apuro, hueón, cabro, cabro, pasamos a la semi Final, por la que huevo, 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 huevo Ya, tranquilo Cabro, puro huevo, cabro, puro huevo, no Cabro, puro huevo, no Vola Bien, Burloncito, vamos Burloncito Vamos Burloncito Vamos Burloncito Vamos Burloncito Vamos Burloncito Vamos Burloncito Ya, acá, 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 acá Están quedando las manos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos, como? Eso Bien 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 ¿Bien? Bien, jaleado Vamos, José Bien Vamos Próbala Próbala Hermano, está bien el cuadrado X Y ahí, hermano, es lo mejor, Juan Para que se coman ese enganche, hermano Y quedar solo Bien, boss, bien, boss Ya, la gano, la gano, la gano La gano, Mimi Hermano, lo mejor está bien Eso, Juan Viste una cercate, viste una cercate Mira atrás, mira atrás, hermano Lucho, atrás, atrás Juga para el otro lado Buena Bien No, no, no Mira, conchito, madre, como van Apuro, huevo, apuro, huevo Mira, mira Mimi, pégale Ay, no No, no No, no No, no No, no Puta, la propia Se demora como un año en pecarle Que chucha Delay de mierda, Juan Pensé que no voy a No me entró a meter ahí Bien Bien, así, Juan Bien, tú La misma, la misma Atrás, atrás Atrás, atrás Al lado Hermano, asegúralo Al lado Al lado Al lado Buena, Luchín Vamos, Luchín, vamos Luchín, vamos Luchín, culado, Perkin Chao, tu mano Dale, cabro Allá Cabro, te van dejando, pero tiradísimo Están tiradísimo, esta buena Bien, bien No, cabro, dale, cabro Noni, por el medio, te quiero una Una, hermano, una le hago Una, una le hago No No, está Bien Bien Pégalo, ah, pégale, tú, güey Que no se metan Eso Cabro, cuidado No, pero aquí falta, está ahí hablando Portero, parado Portero, atento Primer palo, ¿quién viene? Primer palo Primer palo, ¿quién viene? Primer palo Primer palo Primer palo, ¿quién viene? No se puede, no se puede No se puede No se puede Portero, por favor Eso, eso, jugador Cinco, tapa ese Tapa ese primer palo Cinco, tapa ese Vamos Vamos Bien Tranquilo, tranquilo Soy Jero, espérate Sí, sí, sí Bien Bien Pasaste No, 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 vamos Paradito, paradito, paradito Pégale, es que me hay que Dime, niños Uy No, ni Vanza, vanza Corre, Luchín Luchín, pura máquina Sí, Luchín, sí, Luchín Sí, Luchín, sí, Luchín ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pégale, Luchín, te gustó ese pase Lucho Lucho, ¿te gustó ese pase? ¡Vamos! ¡Vamos, eh Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡A callar! A callar, a mamar, a mamar ¡Lucho! ¡A mamar, bicho! ¡A mamar, guacho! ¡No! ¡Me soutenido Tío, metidos todos en la... Ah, y cuando se des vueltas, justo tienen que meter las patas. Es que vas a dejarle a por favor, mamá. Cabrón, están todos tirados. ¡José, José! ¡No! ¡Siempre! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo, listo! ¡Para arriba, mamá! ¡Para arriba! 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 ¡La gano, la gano! ¡Mira! ¡Sí, José! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Es uneni de calaria! ¡Es uneni de calaria para arriba! ¡Hey, Vistone! ¡Oh, hey, Vistone! ¡Hey, garden! ¡Chado! ¡Centra a uno! ¡Centra a uno! ¡Dulucci! ¡Ahí... ¡Vamos, vamos! ¡Vádala! ¡Ay, pasaba! ¡Pasaba, pasaba, pasaba! ¡No! ¡Ey, no! ¡No! ¡Es que esto no es nada! ¡Es caliente! ¡Es caliente, es caliente! ¡Es caliente! ¡¿Será que se viene el gol ahora?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! no te creas no 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 era cabro no nos esperemos no nos desesperemos en los últimos 20 minutos de partido por bomba si, si, llegas pase, pase, pase jugá, jugá, jugá Lucho mira, que tengo que pegar el palo cabrón, tranquilo centro, pégate el centro Noni no te creo y mi, buena y mi bien, buen paso me veis siempre eh, esperen, esperen, concéntrense 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 central, mi rey hecho, guarde su tiempo guarde su tiempo, guarde su tiempo saca, saca, saca saca, saca, saca no, pero si no se nota ya, juego, michael hermano, son muchos y hay muy poco abajo le tuve que hacer así, no va están tirados han tirado si, consejo vamos, consejo toksai 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 si no, 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 no no, no, no vamos a ti si si, no, no no, no tranquilo aquí está bienvenido a la final a la final semifinal tranquilo por renka por renquilla para todos los que están viendo para todos los que están viendo en directo eso es, compa que están más tirados por tu vela si otra el que sigue el que sigue chalito ya, dale ya, ya, tranquilo el que sigue el que sigue dale, cabrón dale, cabrón tranquilo, dale metido 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 eso la misma siempre la misma siempre el triángulo bien 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 la gana la gana la gana ya, yo, yo, yo no, gane ahí está hola, cabrón ay, ya ya, ya, no, ni tú, a todo ritmo tú, 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 tú yo, yo y la foto es tuya va al séptimo va al séptimo ay, no que ebro, man ya, ahí está bien, killer bien, killer buena rojita rojita ay, no, sacó nada anda, anda, cabezera anda, cabezera anda, cabezera segundo palo que más, segundo palo bueno hermano, está bien ahí ahí está pega de Lucho si, Lucho si, Lucho si, Lucho oye, argentino que pasa, que pasa el Jeremy es el Mimi yo soy el Noni Matías el Noni para qué te diferenci vos sos el delantero ok Noni Mini si, vamos quiero que me lo grabe bien Lucho bien Lucho sos un gran Lucho quiero que me lo grabe Lucho Lucho, sos un gran Lucho para mí esto es Pusenca esto es Pusenca esto es Pusenca hacen, buenas hacen como se ve renazpago no, que renazpago te vamos como se mi guacho no, se salieron todos se salieron ey, puedo salir puedo salir te veo, le veo, lo veo compita, lo veo lo veo ay, chu eh, chicos puedo salir se me fue, disculpe eh, no, pues no te no, no no, no, te salga no, no, te salga ok, ok es que estoy emocionado ya estoy ganado dice salida, a jugar voy a acadecer ya, venga, la quiero sal a jugar voy, voy, voy estoy yendo estoy yendo no, no porque pide 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 voy a ir al corte voy a ir al corte no, no, no no, no, no oye, no, pero ya no nos pueden no, ponen ganarnos ya porque se quedaron dos empiezan a abandonar no, no, pero igual vamos, 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 vamos vamos podemos ir en semi ya ahora los partidos yo creo que van a ser más rápido pues guan, si o no espero que si, amigo el público no se aburrima golazo estamos en semi te gusta ese menos bien, carajo ¡Vamos! ¡Venga Nucho! ¡Golazo! ¿Te gustó ese pase Lucho? ¿Te gustó ese pase de Raquel? Menos mal golevo, cabrón. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mucho sos un máquina Lucho! ¡Mucho sos un máquina! ¡Mucho sos un crack! ¡Mucho sos un crack! ¡Vamos recta aquí! ¡Mucho a ese gol nos lo hacían ellos y Ronaldinho! ¡Los espectadores! ¡Viene la semifinal! ¡Cabrón! 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 ¡Ahora lo pongo! ¡Ahora lo pongo! ¡Estoy más concentrado que nunca! ¡Cabrón! ¡La semi! ¡La semi! ¡La semi! ¡Den todo! ¡Den todo por el partido! ¡Den todo por el partido! ¡Den todo por el partido! ¡Cabrón! ¡Me hice el mejor golazo! ¡Nunca me he salido! ¡Piensen! ¡Piensen que es como en la final! ¡Ustedes piensen eso! ¡Pero no se pongan nerviosos! ¡No se pongan nerviosos! ¡No se pongan nerviosos! ¡Ustedes relájense! ¿El rival más bloqueado? ¿Qué va a ser? ¿Qué es el rival? ¿Te habló que te dijo? ¡Me dijo! La última edición me la tomó mal suerte ¡No se pongan nerviosos! ¡Uuuh! ¡Te relájense! ¡No se pongan nerviosos! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Que es la distorsión máxima! ¡Listo! ¡Ven, Renal! ¡Ey, dale! ¡Uy, si no! ¡Mi mamá se despierta y me cago ya! ¡Oh, verdad ya! ¡Pero, McBrown estuvo impresionante en todas las jugadas! ¡Cabrón! ¿Quién dio mi bolso? ¡Eso es lo que te digo de todos los fans! ¡Voy a grabar los tíos! ¡Esa hueá es una mediación! ¡Esa hueá es la huequita! ¡Hermano con el central y el portero! ¡No estamos parando! ¡Portero, hermano! ¡El E1, hermano! ¡No! ¡El E1, mantén! ¿Usted sabe, mi güey? ¡Sí! ¡Tengo la mea suerte! ¡Tengo la mea fe, digo! Falta el med de Lucho ¡Lucho entra! Y... ¿Cómo es? ¡Nomi! ¿Cómo era? ¡Nomi, Nomi! ¡Nomi, Nomi! ¡Tení, entren que me van a cacuquear! ¡Juega callao nomás, hermano! ¡Para que no se despete tu vieja! ¡Sí, hermano! ¡Merecen ser campeones! ¡Sí, bol! ¡Jugamos viola! ¡Pusieron Mimi y ponete en el arco! ¡Mimi y ponete en el arco! ¡Qué bueno! Todavía bloquea, todavía bloquea... ¡Porque no! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No se pongan nerviosos! ¡No tengo que... Mi hermano tiene que trabajar en cuarentina! ¡Ese chabón es gira! ¡Vamos Renka! ¡Ahí cabros! ¡Vamos Renka! ¡Ahí! ¡Vamos Renka! ¡Yo soy Her! ¡El canal dice! ¡Voy a subir! 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 ¡Ya terminó el otro equipo! ¿Contra quién el toco? ¡Están media volada! ¡Están viéndole en vivo! ¡Nosotros gritando como locos! ¡Hey! ¿En Twitch? ¿Están transmitiendo en Twitch o no? En Youtube Youtube ¡Ah! ¡Cabros! ¡Suban todos a Semmy! ¡Cabros! ¡Suban todos a Semmy! ¡Cabros! ¡Suban todos a Semmy! ¡Suban todos a Semmy! ¡No! ¡Muy cuenteado! ¡Muy cuenteado hermano! ¡No! ¡Si puede ser Mufa! ¡Si! ¡Mejor! ¡Si! ¡Puede ser Mufa! 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 ¡No admito ¡Bajá, guardo! El niño no se demoró Ya, está bien Jeremy Me imagino como deben estar ustedes Dale, chicos Se puede levantar mi alma ¡Amen! ¿Cuántos minutos más empieza Lucho? Como en Chorita más No, hermano, como en 5 minutos más Yo creo Con Provincial Nos toca con Provincial ¿Provincial? Cabro, cabro Provincial, se dan entre uno A Chado Y Chado no se le dio la mierda Ya cabro Vamos con cojones Con cojones, ¿cómo se ve? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Provincial Ah, acá está alguien con red Talagante Talagante ¿Qué pasó? Provincial ¿Qué pasó con Talagante? Sí No, que estoy buscando Contra el club que vamos a jugar No ¿Contra quién juega Moral? Acá está Equipo Deportivo Provincial O Valle El ciclón del igual Oye, Larison está Sigue Larison conmigo Pareri Oh, hay cuatro personas no más, eh No, a morir conmigo que también está viendo Anthony Anthony, Anthony, Josef, Mimi, el único Ronaldo ¡Sí! ¡Runado Zenón! ¡Runado Zenón! ¡Runado Zenón! ¡Runado Zenón! ¡Runado Zenón! El Sinder este que se vino a probar es Sub DT de Talagante ¿Qué? ¡Opa! ¿Qué? El que se vino a probar el Sinder es Sub DT de Talagante ¿Cómo es Sub? ¡Ah! Me estoy guayando mucho Si falta un DT va a estar él No, sí, pero... ¿Qué tiene que estar en la ligada de Talagante, güey? Pero tenme con lo mayor Oye, tenemos más espectadores cuando el partido empieza, güey Estos son crack, guachas, te pones ¿Cómo voy a la ligada uruguaya? Oye, oye, argentino Argentino, tenís fanaticada aquí, güey Te están dando la polla ¿Sos crack, guachas? ¡Ah! ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Bájenle eso, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón, bájenle eso! ¡Qué pelotudo! Vení, gracias Voy a cambiar la palanca por si acaso o voy a estar cargando la buena Eh... ¿Por qué mandaste eso, manito? Guay, todo, pues, con los tíos, ¿sabes tú? Eh, dígame, los que me están ahí, que me sigan en mi canal de YouTube Ya ¿Qué? Lucho, no te escucho nada, hermano No, nada te escucho ¿Por qué mandaste eso, hermano? Ah, porque lo quería enviar porque tuviera más como más arriba ¿Cuánto falta, güey? Gracias, hermano, como dos minutitos, cinco minutos Dos minutitos, en la mierda El mimi da los meos pases, sí Oye, pero Martín Ortega, ¿quién es Martín Ortega? Yo no cancho Sí, amigo, ese, todo estoy guardiando, amigo Es este faker Ah, ya está Oye, mano, tengo mejor pase porque yo le arreglo el pase porque soy diez Si fuera nueve, tendría mejor tiro a la Me comparen Lucho, da los meos regates Me comparen Oni, le pega, coloca Chupa la pichura loca, besada Puedo jugar, son re crack ¿Qué es eso? ¿Por qué juegan con DC de volante? No sé, como que este chupa la pichura de besada Como que los extremos, nosotros tenemos un tiro que hay ahí Pero tienen que jugar con ese de ahí En ese de ahí se baja la media, pero se pone más balance ¿Cuánto falta, hermano? Yo creo que ya de aquí a dos minutos ya deberíamos... Se pone más balance que hay con delante de la centro Más agilidad Chupa la la pichula besada Chupa la pichula loca, besada Bueno, ¿vesaste el pase que te di en el cuatro o tres, hermano? Sí, me voy a volar Vos dijiste, yo te escuché, lo único que te escuché es Dale, dale, yo ya la estaba dando ya Hermano, el que era que la tiraran para atrás Chúquenme el pene que le hacen mi gol ¿Qué? Chupa la la pichula que me va a pasar y la recuperé para vos con cojones Termina el relámpago y me voy a dejar que... Hermano, hermano, sin mentirte, pero este equipo dejaba todo tirado, hermano No entiendo por qué, hermano No entiendo cómo llegan a... Hermano, no entiendo cómo llegan al arco de nosotros Hermanos, están atacando, todos están casi todos bellas Iban por el lado del bot... Yo pensaba muy bien, mi amigo ¡Clave, clave el arquero, clave, clave el arquero! Hermano, somos once, bueno, están todos esperando Somos once viendo el... Están viendo el directo, están todos esperando el partido, bueno Somos doce, no, once Lucho Cámpora Estamos en semi, bueno A la final, bueno, tenemos que puro pasar Estamos en semi, papu Pero Dan Rofeo, así, levantado, ¿o no? O termina así a la mierda Puta relámpago, así que en cuatro equipos nomás De color, pues, bueno No, sí, tiene el link, tiene el link ¡Ah, me suben, yo quiero! ¡Ah, me suben, yo quiero! ¡Mándame el link mucho! ¡Chó, hermano! Hermano Hermano, con el equipo que perdí Que empatamos a uno Perdieron 3-0 Y los que perdieron 3-0 Pues después lo mando, que vamos a jugar, cabrón Todos concentrados, vamos a jugar, vamos a jugar ¡Vamos a jugar ya, cabrón, ya! Se viene, cabrón Tiene partido, sí Ya jugamos Concentrados, chicos José, la C José, la C, José, la C ¿Puedo jugar? Agrega Matián, el bronzer o Llavo, mi guayo Que el bro de Argentina No, no te cae a nadie, Noni Sí, amigo, ese se desubicó Se fue la línea Lucho, no lo escucho, hermano, Lucho Te escucho muy bajo, hermano José, José No traigas a nadie, Noni José, la C, hermano Lucho Se pegó, se pegó Puta, salete Cierra la aplicación Cierra la aplicación La está bien Hermano, cerra esta aplicación Los pistones Hacerlo rápido, hacerlo rápido, hermano Si estás cambiando la madre No, estáis, estáis Estáis iniciando sesión ya Lucho, espérate, hermano Dile que se esperan un poquitito, hermano Dile, mandame Ellos, ¿dónde suben? Vamos, vamos, cabrón Ellos, ¿dónde suben todos los partidos del torneo? Ahora viene el partido Sí, Lucho, ¿me dais el link de papo de perra? Ah, Lucho, cuñado, estáis hablando como si tú estés saltando Si en el partido, si en el partido se viene a hacer Cabrón, tenemos que ganar Todos concentrados, hermano Concentrados, chicos Concentrados, bien concentrados Cabro, si pasamos a la final Las finales se ganan, cabro Las finales se ganan Sí Cabro, cabro Pasamos a la final, las finales se ganan Los cagones no más pierden las finales Se gana, se gana Reguí lo dicho Hermano, hermano El José pone Gracias, quiere contratarte para subir el video Y el Juan ni se mete ni al equipo Métete al equipo, José Vamos a empezar Dale, José, dale, José Ya no acabo A ver, no, no, culiao Oye, dice 14 Juan esperando el partido Pero dice 8 no más Es que ya saben, se meten Lucho, ya, ya está el partido Dale, guacho Ahí está, ahí está Ya, ahí está Ya, cabro Vamos Va a ser un Dorime Ritual Dorime Hay un José, Ritión Hermoso Ritual Ya, pues, José Está llegando, está llegando, concha Está llegando, está llegando Hay un Ritual Hay un Ritual Ya, cabro Ya, cabro Semifinal Semi Cabro, silencio total Y concentrado, cabro Cabro, estamos concentrados Así como los profesionales, hermano Los profesionales se concentran Nosotros igual Michael Michael Y el, puta, en el partido para cambiar también Dicen que juez como el otro partido Metido delante del central, hermano Porque por ese central Me hicieron goles delante Si te necesito igual Después de eso A por mí, me fue a generar Oye, vale Naranja y gris Eso, eso Así, así, así Sí Así Sí Sí Me da miedo Cuando me hiciste Oye, las manos con agua caliente Que tengo aquí Ya, mano, tranquilo Bueno, aquí vamos a ganar la final Porrenca, porrenca Sáquense la penca Porrenca, porrenca Sáquense la penca Ojalá no salga un golpito Rabio, cabros Concentrado, nada más Conchito marido, cabro La manzana La manzana ¿Qué? ¿Qué? Bienvenida hoy ¿Cómo se mueve ese central? Ya me dio miedo, ¿ya? Marilla, claro, compa Tranquilo, compa Tranquilo Bien, tenemos central Pero bueno Cabro, tranquilo Tranquilo, no más Tranquilo, no más Sí Ay, por ahí el pase No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, pero por qué la da Lucho, Lucho Por qué No, cabrón, abajo, abajo, abajo Buena mini, puro huevo Eso, hermano Y acabo, ¿Te gusta ese buen? Bueno, está usado porque yo estoy jugando mal Buena, que jugo el busto Arriba Dale, dale, dale Voy a poner ultradefensiva Ultradefensivo, ultradefensivo Ya, Bulón sale Ya, Bulón, ahí para la brilla misma Ahí está Víctunes, ahí está Víctunes Ahí está Víctunes, Víctunes, Víctunes Usted como un hundido, a mí me gusta un hundido Vamos, vamos, hay que no hay que pitar un hundido Al medio Buena, buena Quiero decir que la izquierda está tirado Buena Gano, gano, gano Pase, pase, pase el oso Que el auto acabe ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Marquen la nueve, marquen la nueve Juega bien, marquenla bien Marquenla bien Marquenla, marquenla, marquenla Atento Arcaro, buena Es vos Oh, se quedaron los cuatro No, no Ir al medio, pero no Hermano, que el lateral derecho se venga más para el medio Que suelte un poco de L1 Al medio Bien, bien, bien Bien, Betúnez Bien, Betúnez Bien 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 Haciendo Porco Te voy El Tiro No Me tirapas Arranquela Vamos L1 V Hay Al N2 Lo Lo pero Le falta el posicionamiento Esa mano es lo unico Lo unico mano así Ahora está todo bien Vamos, vamos, vamos Ya cabrón tranquilo Ya cabrón tranquilo Eso Ota mano No pasa No no tengo una decisión Ahí teniste ayuda, no? Mano pues estoy ahí, me estoy dando la vuelta todo el rato ahí Dale, dale, dale Oh, no se quiere decir Nunca mejor dicho como con la mano, le acabo de regalar la pelota al rival Jose Porra puta, como tiene esa pata de vivo Porra puta, como tiene esa pata de vivo Controla la pelota y sigue Ahí va él, si hay defensa Ay, vamos Bien arquero ya vienes Marquen, marquen bien, marquen bien por favor El 11 acá El 9 de segundo palo Están atrás, están todos atrás Míralo Están todos atrás, cuidado que pueden jugar en la media Míralo Es bueno esa pelota Para acá, eso Bien Dale tuya Ya, no, no Portero atento Si Corteo Debería de jugar con el L1 Debería de jugar con el L1 Estaba haciendo eso desde hoy Si es que empezó el partido Debería de jugar con el L1 Debería de jugar con el L1 Debería de jugar con el L1 Buena, buena Kroni Vamos hermano, vamos Siempre lo veo, mi dirá que Corteo Bien posicionado Saca, no va mi rey Eso, corta, corta La pelota desde el costado Marquen a ese Cuidado con el Cuidado con el El pase largo El pase largo Esa pelota es buena Cuidado Muy bien esa Buena Ay viene defensa Carajos Para que concho Para arriba Para arriba No Para arriba Para arriba Ahí se cae bien El suene tu Eh Bien Miren, 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 miren Miren, miren, miren Si, miren, llegas Llegas, Lucho Llegas, Lucho Oh, Mini Noni Pégala, cádala, por favor Pégala Si, Noni No sé Ay, ay, ay No, no Vamos, vamos Tu llegas Bien Último Falta 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 Bien, para nosotros Pasa, pasa Mimi, pásame Ya no le llamas Atrás, atrás O atrás Al centro, al centro, al centro, cabra Centro, centro, a lo que salga A lo que salga A lo que salga Uy no Ya Ya Cabro, bien Cabro, bien Vamos a cero, cabro Vamos a cero, vamos a cero Lucho, a ver Me cambiaste o no? Si, te cambié Si, prestamos atención Vamos, cabro Ay, 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 Dios mío Yo creo que hasta el equipo real no está viendo, así que, que queréis que les diga, que vamos a concentrarse Eh, si, si yo te creo que si lucho, así que... La contra, la contra, pendiente La contra, la contra Ah, vamos, 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 vamos al final, vamos al final Vamos al final, vamos Ya, cabro, concentrado, cabro Concentrado, cabro Oye, si te fumo es así, tremendo Feliz, una Hay uno Mike, rollo de tu despacho Bien, Mike Necesito todo, por favor, marquen bien Marquen muy bien, por favor Morado, morado, por la banda, morado, por la banda No sé quién es morado, morado, morado Chau, 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 chau Ahí, uno, uno, cabro, unos poquititos más atrás Marquenlo, marquenlo, marquenlo Encaraste, encaraste Bien, vas acá, vas acá Bien Oye, hallado Bien, hallado Bien, José Cabro, no, párense bien, cabro, párense bien Bien, bien, bien Bien, bien, jalea, bien, jalea Vamos, José Bien, 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 sin complicaciones Ah, pero Ah, está, está igual Mejor eso que otra cosa Ay, no te... Ya, 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 bolón, bien Bien, bolón Oh, ¿por qué me la llevé? ¡Sale, sale, sale! Ah, pero era falta ¿Ya es José? José, para arriba nomás Bien Sí, sí Ahí, bueno Sí, no, no, ya Está reventando, gancho, está reventando ¿Qué? 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 El bot lo tenía... Ah, vamos, vamos, por favor Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, le decimos otro, le decimos otro Lucho Eh, ya Ya subo, que baje alguien Que baje alguien, baje alguien Segundo palo, segundo palo Mano, es que... No, que estoy marcado Voy a meterme para acá Y me aviseis No, al segundo, segundo, guan Segundo, guan Nuri ¿Eh? Pura como perro Voy para arriba, voy para arriba Que baje un MST Digo, queda en segundo palo Digo, queda en segundo palo No, mira Más, más No, 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 no Cabro, salen terrible, rápido esto, mira No, ni, espérate ahí Eso, calea Eso Ah, al poro puta de la huella Como refal hace de modo No, bueno Cabro, tranquilo, no más, tranquilo ¿Quién es ese? No, no sale punto, no sale punto Ah, sí Tírala, tírala, tírala Tírala, nada más No No, está ahí Ya, ya, dale Sí, sí, mini No No, no, se ha empurado No, no, no ¿Qué hace? No Hermano, no te crees Ay, José, José Bien, José Vamos, mini Hermano, cálmala, cálmala Me va a poner, me va a poner aquí Y me va a tirar el segundo Aquí, aquí Al segundo Al segundo Al segundo Más atrás, mata Más, más, más Ahí, a la izquierda A la izquierda A la izquierda, ahí Ahí Pero mira, ahí está el portero, hermano, ahí Y obvio que va a sacar el portero Ahí se viene el saco Ya, va al centro, va al centro Pónganse al centro Ah, es verdad que tiene un saque largo Tiene un saque largo Tiene un saque largo Llega, llega Llega Pero no tengo buena Sí Hola Vamos Tranquilito, tranquilito 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 Toda la contra Toda la contra Tranquilito Sí, tranquilo, tranquilo Acero, acero, vamos acero Ven, vamos a concentrarse Concentro, vamos a cerrarse No, no, no Bien, joder Bien, así, joder Así te quiero hacer A cabrón Dale, guía Dale, Cristobal Buena, Erick, buena, Erick 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 Voy a poner panza un poco Voy a poder cargar mi celu Dejando Para arriba, para arriba, para arriba Se va, se va, Numi Ah Cabecita, cabecita Bien Buena, José Bien, Jalea Bien, Jalea Bien, Jalea José, andate José, andate José, andate José Luchito Dale, Luchito Dale, Luchito Dale, Luchito Dale, Luchito Dale, Luchito Dale, Mimí Séntala Ahí Bajen, bajen Por favor Jalea, marcale bien No, no, no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Amén Mi mano, bolsa Había pasado justo Esa química No tengan en la espalda La mano Ya, sigue, 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 sigue Sin falta Bien Bien Al nueve No le dejen a nadie Eso Oye, al querido Reviento Revienta, no, has cago todo huevo Revienta, todo huevo Ah, no Ah, no No, ni cagando No, 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 hay que desentrarse Me lleva el tobillo Jalea, se lo come Bien, Jalea Bien, Jalea No, porque falta de ir cobrando Juego de mierda Ya empezaste con la falsedad Cuidado con el centro Cagrón, por favor El once El once El juega preparado Bueno, atrás, mira Mira, atrás Sí Fulón, al medio Fulón, al medio Fulón, al medio Fulón, chetumar Fulón, al medio Fulón, atrae y le pega No, hermano No te creo, bueno No te creo El gol que no hace No sabía, hermano Yo ya lo estaba viendo Vení Cochitumar Vamos para arriba No, yo Apuro huevo, eh, pégale Apuro huevo, apuro huevo Por favor, bonito No, no, la tienen que correr Harto Jodarla No, no, no 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 Por culia ¿Qué nos hacen, güey? Manos, los vamos a pillar los malos Vamos, cabrón, si perdimos, mano Jugamos, jugamos, pero a un nivel Arriba, dale, arriba Es que los MCD se quedan abajo Jodiendo, yo voy para arriba Tranquilo Gané, por favor, gané, gané 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 Ahí, gané No Ya, ya, ya Bien, bien Dale, apuro huevo No, ni No 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 La gana igual La gana igual No, acá hay tiempo, puh, guan Saca, saca Deja ganarla yo, puh, mira cómo andan renta Ah, pero ¿A quién se la entregó ese? Puta, cuando doy el pase, guan Cabro, tranquilo, cabro, tranquilo Se puede hacer una jugada Cabro, se puede hacer una jugada Tranquilo Voy para el centro Voy para el centro Se puede hacer un día Esto puede terminar en gol Buena, buena Mimi Cuidado que puede terminar en gol No Ya, cabro El central, el central, el central Ojalá que hay central El que saca fuerte El que saca fuerte El que saca fuerte El que saca fuerte Subo, subo, no Subo No, subo todo lo bueno No, subo, subo No, te creas, me la gano Fácil No, no Ya, al menos Quedamos semi, cabro Dimos huevos Pero dimos huevos Dimos huevos Hermanos Dimos huevos, hermanos Cabro, llegamos lejos, hermanos Vamos con todo Rebolón, buen pulón Bien, igual Si, esa va a salir campeón Por la creer Ya termina el directo nomás No, ni termina el directo No, ni termina el directo Ya, hermanos Tranquilo No, ni termina el directo Tranquilo, eh, cabro Si jugamos bien Pa' que están en este salto Vamos, cabro Bueno, los que estuvieron ahí apoyando 100% Bien, bueno Otro día vamos a estar ahí Luchándola más Los quiero a todos culiados Chulín Chulín Chulín